El mayor sistema de guerreros mecánicos de la humanidad 551-575 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 551 Tan pronto como regresaron a la nave, Nico comenzó a construir el Terraforming Array, y Max envió un mensaje a Rae 5, así como a los registros de ubicación de las naves de la Alianza, confirmando que estarían en la misma ubicación durante varios días a menos que algo pasara. Sucedió lo inesperado. Eso permitió que sus portales se abrieran con sólo un control de seguridad y no con una confirmación completa del almirante de su ubicación, ahorrándoles a todos algo de tiempo y dolores de cabeza cuando los invitados querían venir al barco. La próxima terraformación se había mencionado en su transmisión en vivo, por lo que no fue una sorpresa que una gran cantidad de visitantes quisieran unirse a ellos, pero Max recibió un mensaje sorpresa del Tiólu en la base Rae 5 Moan. Tenía los dos primeros cruceros de su flota listos y adaptados a los estándares más modernos de los Reaver, aunque todavía eran mucho más lentos de lo que sería capaz de hacer una nave hecha a medida. Eran los cruceros confiscados a la Nación de la Luz Sagrada y tenían como temas inmensas catedrales góticas en el espacio. Con poco más de un kilómetro de largo, estaban eclipsados por el poder de Termindus. Aún así, eran buques de guerra de pura sangre, cada uno de los cuales estaba cargado con un batallón completo de mecha pesado y dos cañoneras clase Interceptor, aproximadamente la mitad del tamaño de los cuters a bordo de Termindus. No eran adecuados para el transporte de mecha, sino que estaban cargados con armas pesadas para batallas espaciales y eran capaces de lanzar un ataque a nivel de lanza orbital contra un objetivo planetario. Me tomé la libertad de reclutar y entrenar una tripulación para ti, todo lo que necesitas hacer es elegir un comandante para transferirlo y estarán listos. Tío Lu, la vista de los dos barcos cayendo en formación con Termindus se divirtió mucho a los cazadores, y la segunda lectura de Max del mensaje del Tío Lu fue interrumpida por un mensaje de la cazadora Khan. Nunca te imaginé como alguien que le diera tanta importancia a los asuntos religiosos, pero debo decir que los cruceros con temática de catedral son un buen toque. Muy bien adaptado al sentido reaver de Blin. Ni siquiera tuvo que hablar con ella en persona para saber que se estaba riendo de él, pero los barcos realmente un aspecto glorioso con el arte de las ventanas tintadas, que en realidad estaba hecho de una capa de un metro de espesor de armadura de metal translúcido, y el carnero frontal que se hizo para parecerse a dos manos sosteniendo un libro abierto. Son trofeos capturados de un enemigo particularmente molesto, pero tienen un sentido de estilo bastante llamativo que creo que ayudará a las naciones con las que negociamos a comprender la verdadera vulgaridad de la que somos capaces cuando nos lo proponemos. Respondió. El equipamiento militar es de primera línea, a pesar de la estética cuestionable. Los escaneamos cuando llegamos, y los mechas son los mismos que los tuyos, pero las armas son incluso mejores que las que tienen tus cutters. Sin embargo, el sistema de propulsión warp es una ilusión de loco. Y pensar que alguien realmente intentó colocar una doble capa en el campo para que un casco ornamental no fuera destrozado por una velocidad máxima o arpocho. Max se rió a carcajadas ante eso. El tío Lu podría estar loco, pero era un loco muy inteligente. Sé de buena tinta que realmente funciona y ha sido probado. Si le gusta la idea, no creo que hayamos presentado los trámites para las patentes de la alianza todavía, así que puede obtener una licencia gratuita para probarla usted mismo. Sugirió. No hay necesidad. Ya conocemos la técnica. Funciona, pero el consumo de energía es una locura. Creo que sólo las naves humanas tienen el tipo de impulso que realmente podría sostener ese nivel de producción. Nadie más en el universo conocido se excede tanto con la capacidad de energía. Sin embargo, hicieron un trabajo decente al optimizar éste. Puedo ver que están trabajando con los datos que generaste en diseños alternativos de Warpfield. Los Gunships tienen un diseño moderno, al menos. Bueno, moderno para los estándares humanos. La potencia de fuego adicional debería hacer que nuestra pequeña flota sea lo suficientemente segura como para que los élites de la alianza no se enfaden por enviar a sus hijos aquí para recibir una educación adecuada. Max estuvo de acuerdo. Si todavía estás buscando profesores, ¿qué tal si contratas a uno de nuestros recién graduados? Le apasiona la xenozoología y no veo que su academia no ofrezca el curso, dada su misión. Ofreció un Trescan. Una cazadora enseñando a los estudiantes sobre el estudio y categorización de nuevas especies alienígenas. De ninguna manera Max dejaría pasar esa oportunidad. La expresión de los rostros de los estudiantes valdría cualquier dolor de cabeza por parte de los padres sobre los antecedentes de sus maestros. Informaré a la directora que se ha hablado del puesto. Max reenvió la última parte de su conversación con Medusa, quien estaba ocupada restaurando el interior de la parte elegida del barco. La expresión de sorpresa e incredulidad en su rostro cuando le envió un enlace de videochat para confirmar que no le estaban haciendo una broma fue increíble. Max nunca antes había visto los tentáculos del cabello de Inuoruidos de esa manera. Ya casi he terminado aquí. Esta maravillosa máquina que me enviaste está claramente hecha para un área mucho más grande, pero cabe a través de los pasillos, por lo que he podido crear mi visión en un solo recorrido. Enviaré el anuncio de contratación de profesores esta tarde y mensajes de contratación de estudiantes mañana una vez que tengamos algunas solicitudes confirmadas que podamos incluir en el folleto. Si es posible, también deberíamos conseguir algunos maestros humanos. Podemos actualizar sus conocimientos antes de que comience el semestre si es necesario. A los jóvenes les encantan las experiencias exóticas y ninguno de ellos ha conocido a un ser humano antes, por lo que sería de ayuda, sugirió. Max contactó a Meritarik mientras tenía a Medusa todavía en un chat de video y le transmitió el mensaje. Ella envió una lista de los seis mejores instructores de combate de RAE 5 que serían excelentes profesores de gimnasia. Bueno, eso es mejor que nada, y los humanos son bien conocidos por sus habilidades atléticas. No muchas especies que hemos conocido, aparte de los cazadores, pueden superarnos cuando el sistema nos mejora. Max le dijo a la directora encogiéndose de hombros. No, eso es perfecto. Nadie sabe mejor cómo tonificar perfectamente un cuerpo que un soldado de carrera. Ella tiene razón, eso es en lo que los humanos son mejores actualmente, ya a nuestros estudiantes les hará mucho bien aprender de ellos. Le enviaré la confirmación y espero sus actualizaciones sobre el proceso de contratación. La academia se ve maravillosa, por lo que puedo ver. Respondió Max, poniendo fin a la conversación y dejándola volver a terminar la recepción y las áreas comunes en el piso principal. Realmente no había mucho que pudieran hacer con respecto a una especie que podría o no existir ya, por lo que la tripulación de Terminus y los Hunters se instalaron en Terraform y exploraron el planeta, tanto virtualmente con drones como enviando equipos reales para explorar. Lugares que parecían lo suficientemente interesantes como para salvarlos de la alteración. Aún los purificarían de las toxinas persistentes y tal vez reintroducirían algunos minerales que habían sido extraídos, pero harían todo lo posible para preservar la belleza natural del lugar. N555-55, en eso llevó a Max al primer punto de preocupación. Nico había diseñado una ciudad maravillosa para 100 millones de personas que se construiría flotando sobre la superficie. Solo que ella realmente no lo había diseñado. Max lo reconoció como un lugar del que se había apoderado en su vida pasada. Eso era un poco preocupante, ya que no importaba lo hermoso que fuera el lugar, él sabía lo que ella hacía allí, y la idea de que ella volviera a comportamientos de vidas pasadas era una preocupación constante cuando evocaba recuerdos y diseños como este. No es que hubiera nada abiertamente siniestro en esta ciudad. Fue absolutamente impresionante y a todos los que lo vieron les encantó. Incluso los Shin adoraban la arquitectura, y era difícil impresionarlos con algo que no contuviera tierra fresca. Lamentablemente, serían una de las últimas especies a las que se les permitiría salir a la superficie del planeta, ya que sus raíces eran extremadamente sensibles a las toxinas. Este planeta estaba tan envenenado con desechos industriales y productos químicos venenosos que incluso traerlos a la ciudad una vez terminado requeriría al principio un nivel adicional de saneamiento de los transbordadores. Sin embargo, eran muy conscientes de sus limitaciones y no tenían prisa por dirigirse a un lugar tóxico, por bonito que fuera. Durante las siguientes dos semanas, así pasaron sus días, limpiando y terraformando el planeta intercalados con pequeños equipos de especialistas enviados a la superficie para explorar las ruinas. Las transmisiones en vivo de esas exploraciones fueron un gran éxito entre los invitados. Esta era una especie que ni siquiera ellos conocían, por lo que pudieron descubrir todo en tiempo real y especular sobre la naturaleza de la especie. Tenían una idea general de su forma, dado el tamaño y la construcción de las ruinas. Aún así, la estatua que habían encontrado del misterioso recipiente o mecha de las leyendas de los cazadores permaneció estrictamente confidencial, por lo que no había forma de que los invitados supieran que probablemente eran bípedos ya que la estatua había sido extremadamente delgada y de extremidades largas. Con un torso más grande, como un arácnido, pero con sólo seis extremidades y de pie erguido como un humanoide. Comandante, tenemos un transbordador entrante. Uno de los nuestros, saludando a la academia usando el código familiar de la directora. Creo que estos son los maestros de élite que el profesor logró robar de otras instituciones, y el resto del personal reclutado debería estar aquí poco después de ellos. Un oficial de comunicaciones le informó a Max mientras se relajaba en su asiento y observaba los flujos de exploración. Justo a tiempo. Pensé que no iban a llegar a tiempo para prepararse antes de que llegara la primera ronda de padres para recorrer los terrenos de la academia. Guíalos a la bahía designada para los barcos de la academia y los encontraré allí. Max envió la noticia a la directora Medusa, quien acordó reunirse con él en la bahía para que el nuevo personal pudiera conocer a sus dos jefes en el momento en que llegaran, en lugar de que los miembros del personal los reunieran y saludaran, como se haría normalmente para nuevos profesores. La lanzadera era una nave Terminus. Los ocupantes parecían bastante cómodos en el interior, relajándose en los sofás y charlando sobre lo que podrían encontrar dentro de una nueva academia diseñada por la infame Medusa Medellín. Su nombre era sinónimo de perfección en su círculo social, y el hecho de que en el pasado había reprendido a educadores muy respetados por no cumplir con sus exigentes estándares no era ningún secreto. También los puso a ambos ansiosos y nerviosos por trabajar con ella. El hecho de que cualquier academia que ella diseñara y dirigiera fuera de élite era un hecho, especialmente con su presencia, creían los profesores, ya que se habían ganado sus credenciales con décadas de resultados impecables, pero su reputación de perfección seguía siendo un arma de doble filo que podría morderlos si cometieran un paso en falso. ¿Qué estás pensando? Preguntó la mujer en cuestión mientras Max escuchaba los pensamientos de los profesores mientras el transbordador se preparaba para aterrizar. Estoy escuchando los pensamientos de los profesores. Les preocupa que pueda resultar difícil trabajar con tu perfeccionismo, ya que eres la directora, pero están entusiasmados de estar aquí y ver lo que has diseñado. Parece que tus habilidades son tienes más consideración que tu personalidad. Respondió Max. Honestamente, no soy tan malo como me pintan. El incidente fue exagerado porque nadie podía creer que alguien se enfrentara a un hombre tan rico. Ella se encogió de hombros. Todo el incidente le pareció algo menor a Max, quien había visto cómo sus propios comandantes reprendían a los soldados que se portaban mal, pero eso no significaba que no fuera gran cosa en un círculo académico de élite. Los maestros formaron una sola fila ordenada, según sus años de experiencia, y se alinearon para recibir a la nueva directora con sonrisas educadas en sus rostros. Pues en los rostros de las especies que los tenían. Su especialista en botánica era un shin, y la arpía no tenía un rostro capaz de mostrar emociones, siendo en su mayoría pico, pero su lenguaje corporal era muy expresivo. Hubo algunas otras especies que Max no reconoció de inmediato, pero una notable falta de especies más pequeñas, que eran más susceptibles a sufrir lesiones por la presión del aire y los cambios en el flujo de energía. Era posible que Terminus aún no estuviera a la altura del estándar que consideraban seguro, pero lo más probable es que simplemente vieran el riesgo de ser atacado lo suficientemente alto como para hacer que este trabajo les ofreciera una misión suicida. Bienvenidos a todos a Terminus. Soy el comandante que eres de Terminus Trading Company, y ella es la directora Medusa Medellín, su superiora directa en la academia. Gracias a todos por considerar nuestra oferta de trabajo y esperamos tenerlos a todos aquí en lo que pretendemos hacer es la academia más prestigiosa en 100 unidades estándar. Max los saludó, provocando una carcajada entre los profesores antes nerviosos. La galaxia en la que se encontraban estaba mucho más allá de la frontera de la Alianza. Sólo había unos cientos de academias prestigiosas dentro de un centenar de unidades estándar de aquí. En sus mentes, derrotar a esos advenedizos atrasados sin ningún pedigrí particular ni siquiera era un problema. Medusa se hizo cargo en ese momento. Pronto, el resto del personal se unirá a sus departamentos, y espero que los lleve a todos al nivel que requiere una academia de élite. Son los mejores que pudimos encontrar en toda la Alianza, como así como algunos humanos y un cazador, por lo que sólo deberías necesitar formar un equipo adecuado antes de que los padres lleguen para recorrer los terrenos antes de inscribirlos en la primera clase. Si me siguen, devolveré al comandante a sus deberes y podremos comenzar a explorar los terrenos. Bienvenido a la academia Reaver. Mientras la directora conseguía que los profesores asumieran sus nuevos roles en la academia, Max tenía que acomodar a sus propios empleados. Es decir, había dos cruceros que necesitaban nuevos comandantes ya que habían sido enviados con un personal completo y un batallón de mecha cada uno, pero la decisión sobre quién los lideraría había quedado en manos de él, como líder de la compañía comercial Terminus. Había estado leyendo las mentes de sus oficiales superiores durante algunos días para determinar quién sería el mejor para el puesto y descubrió que la respuesta era inesperada y completamente predecible al mismo tiempo. Ninguno de ellos quería particularmente un ascenso que los sacara de Terminus, pero el coronel Lucci y el coronel Klinger del segundo y quinto batallones, respectivamente, eran las opciones obvias, ya que ambos tenían las calificaciones.n barra, 5 barra, 5, 5 barra, 5, 5 y, 1, n. Algunos oficiales pensaron que enviar a Casanova podría funcionar bien. Era un hábil estratega y piloto con excelentes habilidades de negociación y el beneficio adicional de una mala suerte en el amor, por lo que no tendrían que preocuparse de que él tonteara en el trabajo. Sin embargo, el orgullo del hombre podría resultar dañado irreparablemente si Max lo ascendiera por ese motivo. También había otras opciones, Reavers que se habían entrenado toda su vida para tomar el mando pero estaban demasiado abajo en la lista de antigüedad, por lo que habían elegido arriesgarse en una compañía recién formada cuando Max amplió la lista y demostró ser capaz. Después de llegar a bordo del barco. Los dos más notables fueron Luke Tarit, un primo lejano de Nico, y Marcus Blase, un mayor de infantería que era de una familia Reavers. Ambos eran leales y muy respetados, aunque su conexión con Max era, en el mejor de los casos, distante. Recibió informes periódicos de ambos como líderes de sus secciones, pero ninguno había mostrado ningún intento de acercarse a él y buscar un lugar en su círculo íntimo de tenientes de confianza. Necesitaba capitanes y negociadores de naves interestelares, no pilotos de mecha, para las naves, por lo que Max estuvo tentado de elegir a los Reavers y no perder a dos de sus comandantes de batallón. Luego podría elegir un comandante de batallón mecha para cada crucero entre los recién llegados. Luke Tarit y Marcus Blase, por favor preséntense en la oficina del comandante. Anunció Max por el intercomunicador, después de finalmente tomar su decisión. También tendría que empezar a preparar nuevos líderes, ya que llegarían más cruceros en los próximos meses, y no podía simplemente enviar a todos sus comandantes de batallón para liderar otras naves. Encontrar líderes de combate buenos y dignos de confianza fue mucho más difícil que encontrar gerentes buenos y dignos de confianza. Los dos hombres llegaron corriendo poco después, uno en silencio, como era costumbre para los diminutos miembros de la familia Tarit, y el otro con los pasos sólidos de un keyboard totalmente convertido. Comandante, ¿en qué podemos servirle? Preguntó Luke Tarit, adoptando una postura cómoda y preparada. He oído muy buenas cosas sobre ustedes dos y sus currículum son impecables, así que estoy dispuesto a ofrecerles la oportunidad de un ascenso. Terminus Trading Company tiene dos nuevos cruceros en órbita y necesitan comandantes. Empezó Max. Sus ojos se iluminaron de alegría mientras los dos intentaban permanecer algo profesionales durante lo que ahora se daban cuenta de que era posiblemente la entrevista más importante de sus vidas. ¿Realmente nos elegirías a nosotros antes que a tus capitanes más cercanos? Preguntó Marco. Mis capitanes y comandantes de batallón son los mejores en lo que hacen, y no puedo prescindir de ninguno de ellos para liderar un crucero. Elegiré líderes para los batallones me echa de bordo de sus cruceros entre las filas de los recién llegados, y ustedes dos tomará el mando de los propios barcos. Los asuntos más importantes durante las primeras semanas serán desarrollar la moral y la lealtad. Estos equipos fueron seleccionados especialmente para nosotros, pero no nos conocen. Al menos no todavía. Estaré observando de cerca para ver que también puede incorporarlos a la familia Terminus Trading Company. Por ahora, estarás en servicio de escolta, garantizando la seguridad del barco colonial, por lo que haré que ambos barcos atraquen en Terminus un día a la semana para permitir que los nuevos miembros se relacionen y conozcan a la tripulación y a nuestros invitados. El resto del tiempo, depende de ti ponerlos en fiebre. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo elegir a mi segundo al mando para que vaya conmigo? Preguntó Lucas. Dentro de lo razonable. ¿A quién querías? El hombre bajo se acercó a la pantalla de datos en la pared y acercó a uno de los sargentos de infantería, un hombre de mediana edad con un ojo que había estado en servicio más tiempo del que Max había estado vivo, gracias a algunas extensiones en lugar de tiempo de prisión. En particular, había matado a un inquisidor encubierto por anular las órdenes de su coronel y se negó resueltamente a aceptar que el hombre no era un traidor en el juicio. Su postura inflexible de que el hombre era, de hecho, un traidor llegó a un jurado en desacuerdo. Era un crimen capital matar a un inquisidor, pero no era ningún crimen matar a un traidor. Como no había pruebas de ninguno de los dos casos, todo se redujo a una duda razonable, y el tribunal militar decidió no condenarlo por asesinato, sino por no seguir el protocolo para oficiales rebeldes y traidores. Lo que extendió su ya largo periodo de servicio por un año adicional, junto con un descuento de un mes en su salario. Por lo menos, parece leal. Si crees que puede hacer el trabajo, puedes tenerlo, pero recuerda que tu equipo es un reflejo de ti y espero resultados positivos. Gracias por su confianza, comandante. Max miró al gran Kiborg para ver a quién quería como segundo, pero el hombre estaba sumido en sus pensamientos. No conozco a la persona adecuada para ser mi segundo. Con permiso, elegiré a uno de la tripulación del barco. Han tenido unos días juntos y eso es suficiente para ver quiénes son los naturales. Él decidió. Tómate tu tiempo. Tienes 48 horas si lo necesitas, pero transferiré los códigos de comando ahora, para que puedas llamar a un transbordador en cualquier momento que quieras para conocer a tu nueva tripulación. Terminus estará aquí por un tiempo y tú la protegerás, por lo que podrás enviarte tus pertenencias si quieres ir a ver tus nuevos hogares de inmediato. Lo abordaré, comandante. Pero primero, necesito cambiarme si quiero causar una buena impresión a mi tripulación. Me pregunto si Nico, la prima de Luque, tiene algún consejo sobre moda. Bromeó Marco. Incluso para un rever, Nico era extravagante. Y tenía fama de encontrar el conjunto adecuado para cada ocasión, pero nunca el que esperabas. Si alguien en la nave podía equipar a los dos nuevos comandantes, era ella. Esperen aquí. La llamaré para que los vista a los dos. Pueden hacerse un guardarropa completamente nuevo cuando lleguen a su nueva estación si lo desean. Me han dicho que lucir bien es importante, y como el barco capitán, tiene una asignación de energía bastante considerable para uso personal. Max estuvo de acuerdo. Los dos hombres se rieron entre dientes ante la estimación de Max de lo que significaba el valor de vestirse para el papel, ya que vestía una túnica de lino negra y jeans con botas militares, luciendo como cualquier otro reaver sin reuniones durante el día, y nunca había estado allí. Uno que se viste demasiado para encontrarse con su propia tripulación. Nico estaba encantado de poder decorar a sus nuevos capitanes. De hecho, estaba tan feliz que trajo el arnés de Chadwick y un juego de herramientas en caso de que Marcus quisiera un cambio de imagen de su caparazón keyboard. Desafortunadamente para ella, él no fue tan valiente y el cambio de imagen terminó con sólo un ajuste de moda, la versión reaver de tener un traje nuevo a medida. Ahí vamos. Podría hacerlo mejor si me dejaras modificar esa capa exterior. Incluso Luke me dejó arreglarle las uñas y el delineador de ojos. Nico le recordó a Marcus cuando terminó. En realidad es un buen capitán Arknes. Prefiero mi apariencia natural. Nico levantó una ceja y agitó una mano en su dirección general, recordándole que él era tan artificial como ella, aunque no tan de alta tecnología, por lo que su mejor argumento para no dejar que ella programara tatuajes y un bronceado en su piel sintética. Era sólo eso, una excusa. Te divertiste. Gracias por la ayuda, Nico. Deberían ir a visitar a su equipo antes de que estemos demasiado ocupados. Max le dio las gracias y luego echó a los dos capitanes aliviados fuera de la oficina. No eres divertido. Pero tengo cosas divertidas para que hagas hoy. Acabamos de recibir una llegada anticipada para el proceso de registro. Un tipo hongo loco llamado Ahmed. Es un alboroto con quien hablar, pero todos siguen inclinándose. Para él, así que creo que es realmente importante y no sólo rico. Nico le informó. Max buscó los pensamientos a bordo de Terminus hasta que encontró al hombre en cuestión. Ahmed Bin Saladin era un emperador miceloide a cargo de más de 100 planetas poblados, todos con el mismo acervo genético básico que las esporas de su familia. Sin embargo, emperador era más un apodo que un cargo. Los miceloides más ricos preferían que se les llamara empresarios o jefes de familia, incluso si su familia estaba formada por miles de millones de personas. Originalmente habían poblado planetas muy parecidos a los Clem lanzando esporas al espacio, pero los miceloides no eran hostiles ni violentos y simplemente adaptaron sus propias esporas a su nuevo hogar cuando era posible o se desvanecieron en la extinción o la oscuridad si no lo era. En estos días tenían a su disposición el conjunto completo de terraformación, por lo que, como cualquier otra cultura civilizada, cuando querían habitar un nuevo planeta, lo que hacía que una población entera a partir de una base fuera algo raro, lo que mostraba la edad y el poder de sus habitantes. Familia.n, 5b, 5c. 5.5.5ñ, 1, n. Estaba con una versión más joven de sí mismo en los jardines junto al árbol del mundo. No es realmente un niño per se, sino un esqueje o un clon, como lo harías con una planta. Por lo que Max pudo deducir de los pensamientos de sus guardaespaldas, esa era la forma común de transmitir una herencia en su cultura. Sin embargo, según la ley de la Alianza, el clon era considerado una persona completamente nueva, por lo que necesitaba educación y experiencia para demostrar su valía ante la sociedad. El proceso también construyó otra capa de experiencia sobre lo que tenían y ayudó a mantenerlos actualizados con nuevas tecnologías y desarrollos culturales para que no perdieran contacto con las generaciones más jóvenes al vivir y clonarse en seguridad y aislamiento. Ahmed, en ambas versiones de sí mismo, prefería que lo llamaran por su nombre y se molestaba un poco con todas las reverencias y gestos que hacía la gente cuando lo reconocía, por lo que Max llevó a Nico a la parte delantera del barco mientras le informaba sobre la situación. Max siguió escuchando mientras caminaban y aprendió un hecho más importante sobre Ahmed. Se identificó como macho, a pesar de que la especie se reproduce asexualmente mediante esporas autogerminativas. El hecho de que todos evitaban interponerse en su camino quedó claro cuando Max encontró a la pareja y a sus guardias en el puesto de helados del jardín, que normalmente estaba lleno de gente a todas horas del día y de la noche, completamente solos en una burbuja. De calma. Se acercó y extendió la mano para saludar al dignatario miceloide con una sonrisa. Bienvenido a Terminus. Mi nombre es que eres Max y me han dicho que estás aquí para determinar si deseas inscribirte en la academia. El miceloide le dirigió una mirada intrigada y un poco torpemente hizo juego con el gesto de apretón de manos. Era una costumbre entre la especie, pero su posición significaba que todos se inclinaban ante él y nadie se atrevía a intentar tocarlo, por lo que Ahmed se había oxidado un poco con el proceso. La directora Medusa es una vieja amiga mía. Cuando todavía estaba en la escuela, ganó un concurso para diseñar un edificio gubernamental en uno de los planetas que poseo. Él explicó. Entonces tienes la garantía de comenzar el semestre con al menos una amiga a bordo, y ella tendrá todo el conocimiento interno que puedas desear, respondió Max con una sonrisa. Había muchas más cosas de su amistad que se repetían en los recuerdos del hombre, la mayoría muy aburridas y profesionales, pero parecía que en realidad trabajaban mucho juntos. La mayor parte de su reputación en la alianza por su brillante arquitectura había sido financiada por Ahmed y vendida a partes interesadas en toda la alianza después de su construcción. Un beneficio mutuo para ambos, aunque Max normalmente lo llamaría socio comercial y no amigo. ¿Te gustaría hacer un recorrido? Los profesores recién llegaron hoy, por lo que aún no están preparados para recibir visitas, pero no hay ninguna razón por la que no pueda mostrarte el lugar. Di la aprobación final para el diseño, así que sé dónde. Todo es. Ofreció Max. ¿Cuántas revisiones hizo Medusa en este? Ahmed preguntó con curiosidad. Al menos seis antes de que me lo presentara por primera vez, y no sé cuántos más antes de que ella lo construyera. Elegí mi combinación de colores favorita y le dejé el resto a ella. Max explicó. Esa es la mejor manera cuando se trata de un artista. Si interfiere demasiado, nunca se siente bien, como si fuera forzado o limitado. El arte y la vida se pierden en algún punto del camino. El oligarca estuvo de acuerdo. ¿Es un compañero de estudios? Hola señorita, puede llamarme Ahmed. La copia más joven saludó a Nico, que había estado detrás de Max, fuera del camino de la conversación. Buenos días Ahmed. Desafortunadamente, ya no soy un estudiante. Esos días ya quedaron atrás, pero es posible que las recientes renovaciones en mi capa exterior hayan alterado tu sentido de la edad. Respondió Nico. Me gustaría presentarles a mi segunda al mando, Tariq Raje. No dejen que su apariencia juvenil y alegre los encañe. Está bien versada en las operaciones diarias de la nave. Max informó al duro. Oh, debería haberte reconocido por los vídeos. Eres amiga de la señorita Lelum, ¿verdad? ¿Cómo es ella en persona? ¿Esos tentáculos son reales oji? Preguntó el joven, refiriéndose a uno de los Tech Nomads con una expresión soñadora en su rostro. No usamos G para nuestros vídeos ya que no somos ídolos. Los espectadores cuestionarían la validez de nuestros desarrollos tecnológicos si alteramos los vídeos de alguna manera. Lelw es un amor. Quizás tengas la oportunidad de la conoceré algún día. A menudo está en los parques acuáticos en sus días libres. Nico respondió con un guiño. El miceloid mayor le dio a su clon una mirada molesta que hizo reír a Max. El joven todavía no era bueno disimulando sus deseos, pero eran la misma persona, por lo que era muy probable que el mayor también sintiera algo por las chicas Inu, o al menos por su cabello, y su mitad más joven le estaba dando. Lejos sin pensarlo. El amed mayor le lanzó a Nico una mirada crítica y luego se volvió hacia Max. No entiendo tus tradiciones humanas. ¿No es ella demasiado dulce e inocente para ser la segunda al mando? ¿O la posición es como la de mi descendencia, donde ella será tu heredera generacional? ¿Te consideran viejo para ser humano? El coronel Klinger, que estaba sentado cerca, disfrutando de un libro bajo las ramas del árbol del mundo, casi se ahoga con el café que estaba bebiendo, luego se echó a reír, sin molestarse en tratar de ocultar su reacción hasta que Nico lo fulminó con la mirada. ¿He dicho algo extraño? Tú, espectador, explica lo que me he perdido. Amed Senior exigió punto N, o cinco más menos cinco cinco, cinco y uno N. La señorita Tarit es una de las pilotos de Mecha más brutalmente crueles del universo conocido, con miles de muertes confirmadas en su haber. Incluso logró detener a una cazadora en un duelo, terminando el partido en empate cuando ambos Mecha quedaron desactivados. Explicó el coronel Klinger. ¿Estás seguro de que estamos hablando de la misma persona? ¿Esta pequeña criatura aquí? El miceloide volvió a preguntar. Créeme, me sorprendió tanto como tú cuando me enteré por primera vez, pero también soy piloto mecánico en la flota de defensa de Terminus Tradin Company, y he estado presente en muchas batallas con ella, así como en el duelo con un 3. Can. Klinger estuvo de acuerdo. Mis disculpas, señorita Tarit. He juzgado muy mal sus capacidades. No emite ninguna sensación de defensa que suele emitir un combatiente entrenado. Él le informó con una expresión de disgusto en su rostro. O al menos, eso es lo que Max asumió que buscaba, ya que su especie en realidad no mostraba mucho en sus rostros, que eran sólo una aproximación del equivalente humanoide desarrollado para tranquilizar a los demás mientras conversaban con ellos. Un simple malentendido. Soy inmune a todas las armas detectadas actualmente dentro de esta sección de la nave, así que no tengo ninguna razón para estar en guardia. A diferencia de una forma de vida biológica, que puede ser bastante frágil, puedo recibir un impacto directo de un rifle de plasma sin daños graves y los golpes físicos de cualquiera de las especies presentes no son una amenaza real para mí. Nico le informó. Así que eso es todo. Como un mohonraker en una cueva de esporas, no es que seas incapaz, sólo que no te preocupas. Mi gente siempre ha tenido dificultades para notar la diferencia ya que encontramos muy pocos depredadores durante nuestro desarrollo. Incluso después de todas estas generaciones, todavía tenemos problemas para distinguir a los verdaderos depredadores de los peligrosos carroñeros, por así decirlo. Amed padre explicó. Sin ofender a los presentes. Max le sonrió y señaló hacia las puertas de salida al otro extremo del patio. Ninguno. Dudo que alguno de nuestra tripulación niegue que ella es un verdadero depredador en combate. ¿Deberíamos echar un vistazo a la academia antes de la hora de comer? Hay una amplia variedad de alimentos disponibles en el barco, y hemos contado con la ayuda de diversas especies para ampliar nuestro menú. Si tiene un elemento de menú que le gustaría agregar al menú regular o para un pedido especial, haremos nuestro mejor esfuerzo, o si tiene una muestra, podemos agregarla directamente a nuestra programación. Las comidas exóticas son una de las muchas razones por las que los huéspedes acuden en masa a las áreas comunes de Terminus. Eso sería increíble. Quizás podríamos visitar otras áreas de la nave también. Escuché que la señorita Lelu pasa la mayor parte de su tiempo en los laboratorios de desarrollo. ¿Podríamos visitarlos en nuestro camino? Preguntó Ahmed Junior, ganándose un golpe en la nuca de parte de su superior. Desafortunadamente, esa área está fuera del alcance del público en general, pero puedo preguntarle si le gustaría dar una conferencia invitada en las clases de ciencias de vez en cuando, sugirió Nico. Por la emoción en la mente del joven, Max supo que tenían a su primer estudiante garantizado con esas pocas y simples palabras. También fue una gran idea. Medusa, ya casi llegamos a la academia con el miceloid, Ahmed, un viejo amigo tuyo. Quiere hacer un recorrido por las instalaciones con anticipación y tiene algo serio con las lindas chicas Inu, así que ten cuidado. Además, disfrutaría mucho si Lelu y los Tech Nomads pudieran dar conferencias como invitados en la academia de vez en cuando. Max le envió un mensaje para asegurarse de que estaba preparada para conocerlos. Estoy bastante familiarizado con sus peculiaridades. Traeré una pequeña escolta conmigo y me haré cargo de las puertas de entrada para que puedas volver al trabajo. Es una conspiración, te lo digo. Nico declaró a la mañana siguiente cuando los avisos de llegada de barcos llenos de estudiantes potenciales comenzaron a sonar en el comunicador de su reloj. No lo pensamos lo suficientemente bien. Max estuvo de acuerdo. Medusa había examinado cuidadosamente a los candidatos, en sus propias palabras, y organizó el recorrido hoy para darles a los padres la oportunidad de reconsiderar, así como de explorar las instalaciones en las que sus hijos se hospedarían y aprenderían. Pero lo que se había olvidado de tener en cuenta era que dos padres por cada estudiante, más cualquier otro niño que trajeran, significaba que había reservado a 30.000 personas, todas lo suficientemente ricas como para tener sus propios yates privados para viajes espaciales, para llegar. En términos el mismo día. Si no tuvieran objeciones, dejarían a sus estudiantes aquí para que se instalaran en los dormitorios y regresarían a casa. Bueno, la mayoría de ellos, al menos. El crucero estaba completamente reservado por primera vez, y muchos invitados hicieron arreglos para compartir espacio en las suites más grandes para poder encontrar un espacio para quedarse a bordo de Terminus en lugar de estar en órbita alrededor del planeta de bordo de sus yates. El control del tráfico estaba acostumbrado a las operaciones de desembarco militar, con miles de vehículos de aterrizaje operando a la vez. Estaban manejando bastante bien el aumento del tráfico, pero todavía había una larga fila de barcos esperando para llegar y dejar a sus pasajeros. Max había ordenado que se instalara un sistema de puesta en escena, donde dejarían a los invitados y el personal regresaría a la órbita alrededor del planeta, y luego recogería a los visitantes que partían en el otro lado de la nave para que las dos líneas no no interfieren entre sí. N, 05 y 5, 5 y 5 y 1 N. Cada 5 minutos, 100 barcos aterrizaban en 20 bahías de carga, hacían subir a sus invitados a bordo y partían rápidamente para permitir que desembarcara el siguiente grupo. Podrían haber usado más compartimentos, pero eso significaría una larga caminata para muchos de los invitados, y los compartimentos no estaban todos vacíos ya que Terminus tenía una amplia gama de artículos almacenados en todo el barco. A los solicitantes se les dio un horario, por lo que no llegaron cuando la fila ya era demasiado larga y causaba atascos innecesarios. El cronograma tomaría casi 10 horas para que todos subieran a bordo, lo que también mantendría bajo control el número de tráfico en la academia, permitiendo a los maestros servir como guías turísticos para grupos más grandes y brindar un servicio personalizado a los estudiantes con preguntas sobre las instalaciones. Lo que hace solo unos días parecía una gran cantidad de personal, ahora parecía apenas suficiente, con todos sus invitados deambulando, y Max comenzó a preguntarse si debería dedicar aún más espacio a la parte de cruceros de Terminus. Ya podían albergar a un gran número de invitados, pero las vacaciones en la academia llenarían las habitaciones disponibles con invitados, incluso si no estuvieran hospedando ya al complemento habitual de turistas. Max le dirigió a Nico una mirada sufrida y ella le devolvió la sonrisa. Haré las mejoras para recibir a más huéspedes, así como un plan de salida para que no tengamos una fila de barcos de 10 horas la próxima vez. Gracias, Nico. Sabía que lo entenderías. Estaban esperando cerca de los muelles a que entrara en servicio el siguiente turno de controladores de tráfico para poder recibir comentarios de los que salían de servicio sobre cómo mejorar la eficiencia del proceso. Si bien Max podía buscar más profundamente en los recuerdos de una persona si quería, eso todavía era algo limitado, y si no habían pensado en algo antes, no le diría lo que necesitaba saber. Preguntarles directamente y hacer que piensen en soluciones en su nombre era mucho más probable que arrojara una respuesta viable. Entrante. Nico se rió y señaló hacia donde un gran número de niños corrían con un maestro persiguiéndolos. Ninguno de ellos podía tener más de 8 años y pertenecían a media docena de especies diferentes, por lo que probablemente estaban en la misma clase, organizada por control de tráfico para aterrizar en la misma bahía para poder hacer el recorrido juntos y llegar a conocer unos a otros. Nico extendió un campo de fuerza ligero para que los niños no pudieran escapar del compartimento de carga y se rió cuando los niños se detuvieron abruptamente ante la puerta aparentemente abierta. No es justo, casi salimos. ¿Puedes decirle que nos deje ir un rato para que podamos tomar un helado? Mi hermana está aquí de vacaciones y dijo que la heladería en el bosque es increíble. Uno de los niños Valkia le preguntó a Max, asumiendo que él fue quien los detuvo. Puedo hacerlo mejor. Si te portas bien con tu maestra y completas el recorrido sin ninguna queja por su parte, agregaré el buen helado al menú de esta noche en la cafetería de estudiantes del primer grupo. Todos ustedes están en los años 1 al 4. ¿Bien? Preguntó Max. Estamos en tercer año y todos estamos en la misma clase. ¿Qué tan genial es eso? ¿Realmente habrá helado en la cafetería? Preguntó la Valkia. Te lo garantizo personalmente, pero solo si te portas bien con el maestro. Soy el comandante de Terminus Trading Company. Puedo ordenarles que pongan cualquier cosa que tengamos en el menú como un regalo especial. Max respondió con orgullo. Es un honor conocerlo, comandante. Soy Kipta, la hija menor de la consejera de la Alianza Karen. Estaré bajo su cuidado por algún tiempo, al parecer, ya que ella me ha ordenado aprender todo lo que pueda sobre la cultura humana. La escuché hablar con sus amigos del trabajo y creen que su especie será un socio comercial en solo unos años, al igual que los cazadores. Eso es una tontería. ¿No van a ser miembros? Escuché en la transmisión en vivo que muchos y no creen que serán miembros debido a todas sus nuevas patentes de tecnología. Mi papá está en el consejo de impuestos y se estaba quejando sobre la pérdida de ingresos fiscales ya que todas sus patentes no están totalmente sujetas a impuestos como no miembros. Preguntó uno de los chicos inú. Estos niños son una mina de oro. Los pensamientos de Nico llegaron a Max con una gran dosis de diversión mientras ella le tocaba el brazo y hacía un gesto a los padres, que ya casi estaban cerca de ellos. Estoy seguro de que los adultos decidirán lo que quieren hacer eventualmente. Si tus padres son amigos y vas a la misma academia, hay muchas posibilidades de que todos sean camaradas para toda la vida, así que espero que puedan llevarse bien y pórtete bien con tu maestra. Puedes decirles a tus padres que prometí helado en el menú regular de esta noche en caso de que piensen que estás tratando de robar dulce sin permiso. Gracias, comandante. Nos vemos pronto. Kita le dijo antes de despedirse y regresar a donde su maestra estaba hablando con el grupo de padres. Parece que tenemos un grupo bastante prestigioso, le dijo Max a Nico, viendo a los niños salir en doble fila ordenada. Los dos consejos que mencionaron están formados cada uno por mil miembros. Nuestro consejo de distrito en casa era de 500, y solo cubría una cuarta parte del planeta. Tengo a los Inu investigando la situación, ya que normalmente enviarían a sus hijos a sus hogares. Propia alma mater para prepararlos para roles de liderazgo con sus futuros pares. Existe la posibilidad de que se esté produciendo un cambio político y se estén distanciando de alguien, o de alguna escuela, lo que les llevó a enviar a uno de sus hijos aquí para cubrir sus apuestas y desvincular a los jóvenes de lo que esté sucediendo. Nico acordado. Siempre y cuando no nos cause problemas. Max suspiró y observó como los barcos abandonaban la bahía y la tripulación se preparaba para el siguiente lote. Unos cuantos grupos más se filtraron sin incidentes antes de que Nico recibiera su respuesta de los Tech Nomads. Parecía que algunos de los consejeros de mayor rango habían quedado atrapados en un escándalo lo que incluía lograr que la administración de una prestigiosa academia aprobara a sus hijos con las mejores calificaciones para mantener las apariencias. Los que no estaban involucrados, y esos eran sus rivales políticos, eran los que estaban aquí ahora, constituyendo unos pocos cientos de los 10.000 nuevos estudiantes. Si el problema se extendía, al menos podrían tener un sucesor cuyo nombre no tuviera ningún indicio de contaminación. Una medida de seguridad para evitar la ruina política del legado de su familia. La mayoría de los niños no tenían preocupaciones tan serias. Simplemente tenían interés en cosas nuevas y padres ricos e indulgentes que aceptaron enviarlos a través de múltiples galaxias para aprender en una nueva academia a la que iban los hijos de otros en su círculo social. Un poco más tarde, un grupo de niños mayores, que parecían más adultos jóvenes que niños, se acercaron a saludar a Max y Nico cuando los vieron todavía de pie junto a la entrada de su bahía de aterrizaje. Saludos, comandante que eres, señorita Raje. Mi nombre es Gordon y soy estudiante del programa de arquitectura aquí en la Academia Reaver, a partir de hoy. Es un placer conocerlos a todos y tener la oportunidad de aprender con la legendaria Medusa. Nunca pensamos que volvería a aceptar un trabajo docente, así que imagínese nuestro placer cuando supimos que ella sería la directora aquí y que había recibido las certificaciones para enseñar estudios superiores del Ministerio de Educación. Los pensamientos del joven repitieron el artículo de noticias sobre ella aboceteando a su antiguo director en público y haciendo que la despidieran. No era el trabajo más reciente del que la habían despedido, pero fue uno memorable ya que había estado defendiendo a un estudiante en ese momento. Esperamos convertirnos en un nuevo prodigio para la nueva generación que sea tan talentoso como ella. Tienes mis mejores deseos en tu intento de ser esa persona. Respondió Max, haciéndolo reír. Oh, no soy tan hábil, pero gracias. Mi padre deseaba que expresara su agradecimiento a sus controladores de tráfico. Él está en la industria y dice que es extremadamente raro que un solo barco maneje este nivel de flujo de tráfico sin incidentes ni programación de copias de seguridad. Añadió el joven arquitecto. Si está interesado, dígale que se comunique con nosotros y le proporcionaremos imágenes de un esfuerzo de aterrizaje de combate con un regimiento mecha humano. Cientos de módulos de aterrizaje dejan una sola nave en órbita en menos de un minuto para aterrizar en todo un planeta durante un vuelo sincrónico. Despliegue. Ofreció Nico. Eso es una locura. Me aseguraré de informarle. Gracias a ambos por su tiempo. El estudiante hizo una reverencia y se disculpó para regresar con su padre, quien estaba extremadamente emocionado ante la perspectiva de ver un desembarco de combate y la organización que implicaba. Había muchas imágenes de archivo en sus archivos, cuidadosamente desinfectadas para eliminar incendios entrantes y otros percances, por lo que Nico le envió al curioso un vídeo corto para saciar su curiosidad mientras los estudiantes del programa de arquitectura se reunían con el jefe de su departamento para recorrer el academia e instalarte. ¿Cómo vamos en materia de satisfacción? Max preguntó después de que Nico terminó de enviar el mensaje. N55 C5R barra 5, 5, 1 N. Aún no hay rechazos ni quejas formales y ya hemos recorrido dos tercios del proceso. Todavía estamos dentro del plazo previsto, pero el personal de la academia empieza a parecer un poco agotado. Los profesores sólo guían a sus propios alumnos. Grupo, lo cual no está mal, pero el personal de mantenimiento está teniendo dificultades para mantenerse al día con todos los padres y estudiantes que se detienen en el vestíbulo principal para tomar refrigerios y bebidas. Comprensible. Envía a algunos soldados con uniformes de la academia para ayudarlos y mantener las cosas limpias. ¿Ya llegaron los estudiantes de educación física? Max preguntó ya que esos eran los únicos con maestros humanos en este momento. Un grupo más antes de que lleguen. Los niños que fueron con la cazadora parecían bastante aterrorizados al principio, pero ella sabe lo que hace. Vi los registros de acceso a datos mientras ella explicaba lo que estamos haciendo aquí a sus nuevos cargos. Nombrar a una cazadora Mercky es un oxímoron, pero ella realmente tiene una pasión por la xenozoología, tal como Khan dijo que la tenía. Su curso parece ser una materia optativa bastante popular entre los estudiantes del grupo 2 y 3. Mucho más popular que el mismo curso entre el grupo de mayor edad. Respondió Nico. La última hora de la tarde, el caos se había calmado y los estudiantes estaban en sus dormitorios por primera vez, con muchos de sus padres esperando con esperanza la llamada de que sus preciosos ángeles no estaban listos para estar solos y necesitaban que los recogieran. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente y el personal de la academia eran todos profesionales con mucha experiencia en acostumbrar a los niños a un nuevo entorno. Hicieron juegos, actividades sociales y una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la noche mantuvo a la mayoría de los estudiantes demasiado entretenidos como para pensar en irse. Incluso los menos sociables, que exploraban las cápsulas de realidad virtual y la biblioteca llena de libros replicados, no tuvieron muchas quejas. El hecho de que aquí hubiera libros reales, hechos de papel real, era puro lujo para muchos de ellos, y los estudiantes de Shin los amaban particularmente. Inmediatamente decidieron que los libros de papel eran cosas macabras, como hacerlos con carne recombinada, pero toda la especie parecía tener fascinación por las historias de terror, como llamaban a la mayoría de las cosas que hacían los humanos. Los libros de papel no existían realmente en la mayoría de las sociedades, ya que su especie nunca consideró eficiente la cantidad de madera y energía que debía usarse para crearlos. Eso llevó a que muchos de los nuevos estudiantes descubrieran que una biblioteca existía sólo después de llegar a ella durante el recorrido. Sus planetas tenían depósitos de datos públicos, pero eso significaba pantallas de computadora, tabletas de datos y, ocasionalmente, placas históricas grabadas dispuestas de manera similar a los libros humanos. Es como un artículo de datos sobre un tema específico, pero nunca puede modificarse ni actualizarse. ¿Qué se hace si los censores determinan que se trata de datos desactualizados o políticamente incorrectos? Uno de los Valkia le preguntó al bibliotecario, un miembro humano del personal de la Academia. N, barra O555S51N Luego imprimen uno nuevo y explican que los tiempos han cambiado y que el mundo ya no se ve de la misma manera. Por eso los libros son importantes para los humanos. Su naturaleza inmutable significa que proporcionan una referencia histórica que un documento digital fácilmente editable puede proporcionar. Te ella explicó. Wow, eso es duro. Pensar que tienes ego este la era de la expansión sin editar sus hazañas. Incluso nuestra expansión no fue tan impecable como para no tener que editarla. La Valkia suspiró antes de frotar suavemente las plumas de sus alas sobre el papel. Aquí, este es el surgimiento del Imperio Kignus. Creo que lo encontrarán esclarecedor. Los héroes humanos cometen errores y, a veces, hacen cosas horribles para garantizar el mejor resultado para su gente. Simplemente lo aceptamos. Escuche eso. Los Valkia son grandes en carreras de aplicación de la ley, y ese libro está contado desde el punto de vista de un comisario del Ejército Real de Kignus, a cargo de la disciplina de la unidad y la aplicación de la ley. Explicó la bibliotecaria, entregándole al estudiante un grueso libro de tapa dura. El estudiante se acomodó en una de las muchas cómodas sillas de lectura con bandejas ajustables para que los libros pesados pudieran sostenerse en su lugar sin cansar los brazos, una necesidad cuando no todos sus lectores pertenecían a especies que podían soportar un libro pesado el tiempo suficiente para leer cómodamente. El. Comandante, ¿tenemos más reservas de biomasa? Todos los restaurantes se están quedando sin material para los replicadores. Preguntó uno de los miembros del personal de suministros. ¿Qué tal los compartimentos de almacenamiento en la popa, cerca de los compartimentos del cortador? Debería haber un montón de algas secas allí desde los primeros días antes de que tuviéramos tantos invitados. ¿Cómo va el crecimiento actual? Max respondió rápidamente antes de que se activara la matriz. El nuevo crecimiento necesita ocho horas más ya que cosechamos tanto para el aumento de visitantes. El almacenamiento de popa no está registrado, así que iré a comprobarlo. Gracias jefe. Justo cuando terminó su conversación, la matriz de terraformación se conectó, creando un camino despejado de 20 kilómetros de ancho y 200 metros de espesor. La vista fue asombrosa, como si estuvieran borrando milenios de abuso e industria en un instante, y una ovación se extendió por todo el barco. La matriz comenzó a moverse, despejando un camino continuo mientras los gases tóxicos llenaban lentamente el aire detrás de ellos, estrechando el camino, pero los resultados que pudieron ver, incluso antes de verificar los datos, fueron suficientes para asegurarles que se trataba de una solución viable. Tecnología, especialmente después de que el resto de los drones se pusieron en línea durante los próximos días. La situación en el barco se estaba volviendo cada vez más loca cuando comenzaron a darse cuenta de que el mundo realmente estaba cambiando permanentemente ante sus ojos. El proceso de terraformación generalmente se realizaba fuera de la vista, ya que era una tecnología patentada o involucraba un mundo con alguna forma de vida, lo que podría generar protestas de grupos activistas. Max podía sentir a algunos invitados molestos que trabajaban en la industria, molestos porque simplemente estaban mostrando exactamente lo que sucedió en tiempo real, pero el sentimiento general fue positivo y los invitados estaban ansiosos por ver que el resto de los drones comenzaran a conectarse. Parece que hemos impresionado a algunas personas. Las ventas de los planos ya están fuera de serie y solo llevamos unos minutos de transmisión. Uno de los Tech Nomads les informó alegremente, indicando la computadora donde estaba transmitiendo el esfuerzo de terraformación en curso a una transmisión en vivo dedicada. Este se ejecutaría por separado de sus actualizaciones diarias y permanecería en línea durante al menos una semana, dando a los clientes potenciales suficiente tiempo para ver el conjunto en acción. Fue una apuesta sutil para conseguir más distribuidores de la tecnología, pero cumplió un papel mucho más importante como publicidad para las empresas que revendían los paquetes de terraformación en su nombre en la Alianza. Todos habían visto la teoría y la prueba a pequeña escala, pero ver la matriz funcionando en un planeta sería un punto de venta mucho mejor, especialmente en el transcurso de semanas, cuando podrían construir un lapso de tiempo y mostrar la progresión de este mundo. Los dispositivos de terraformación funcionaban perfectamente y el laboratorio de desarrollo tenía un temporizador en marcha para enviar el siguiente lote para comenzar su trabajo. Estos estarían más escalonados, formando un camino casi despejado de 40 kilómetros a la vez que no debería llenarse tan rápidamente. Todo era para mostrar hasta que pudieran tener el conjunto completo en línea y comenzar la revisión integral, pero eso no pudo suceder hasta que hubieran desmontado algunos asteroides más y los enviaron en pedazos a la superficie para usarlos como materia prima para la repoblación de los minerales raros del planeta que habían sido completamente extraídos. Este lote se establecería en un área de efecto más amplia, trabajando más cerca de la producción estándar, pero eso no sería suficiente para limpiar completamente la atmósfera de un planeta tan contaminado en una sola pasada. La terraformación llegó tiempo y, por mucho que a Max le gustaría acelerar el proceso, no había mucho que pudieran hacer más que fabricar más drones y esperar. De regreso al territorio de la Alianza, la transmisión del esfuerzo de terraformación en vivo estaba a punto de causar mucho más revuelo de lo que cualquiera de bordo de Terminus podría haber anticipado. Una semana después de iniciado el proyecto, cuando los peores contaminantes atmosféricos habían desaparecido y todo el conjunto estaba en funcionamiento, se reintrodujeron las primeras formas de vida en el planeta. Fue una prueba monumental de la función del conjunto terraforming, ya que demostró que su afirmación de poder diseñar un planeta vivo a medida hasta los minerales del suelo y los tipos de plantas no era una broma ni una exageración. Pero para los clientes ricos de la Alianza, fue una simple prueba de otro hecho mucho más notable. Los proveedores que habían utilizado en el pasado los estaban estifando. Las máquinas de terraformación no tardaron más en crear un bosque completo que en remodelar las colinas, y se pudieron almacenar océanos enteros en una sola pasada, ya que las formas de vida se pudieron introducir en toda la profundidad. De las aguas, en función de su preferencia natural. Si el planeta ya tenía todos los elementos esenciales para la vida orgánica, todo lo que el sistema tenía que hacer era combinarlos en ácidos orgánicos simples y luego recombinarlos en biomasa viva. El alboroto entre las élites más ricas de la Alianza no fue fuerte ni público, pero en el transcurso de sólo unos días, media docena de empresas de terraformación quebraron y sus operadores se escondieron, posiblemente fuera de los límites de la propia Alianza. La situación era tan grave que Terminus incluso logró conseguir un nuevo visitante, cortesía del Consejo de Estabilidad y Justicia de la Alianza. Un barco mundial llamado Frozen Gates fue enviado al sistema para observar sus esfuerzos, oficialmente para realizar una grabación adecuada, como parte de las audiencias sobre el estado de la humanidad como especie. Extraoficialmente, era una nave de fuerzas de defensa, completamente armada para defender los mundos de la Alianza contra las incursiones de especies alienígenas hostiles. El temor era que los antiguos operadores de Terraforming Company, descontentos y avergonzados, intentaran descargar sus frustraciones en Terminus o algún otro mundo humano. Lo que no sabían era que a Max se le había ocurrido esa posibilidad mucho antes de comenzar este proyecto, cuando transmitieron por primera vez los planes a la Alianza y anunciaron que Terraforming Array estaría disponible para su concesión de licencias. Siempre existía la posibilidad de que alguien a quien sacaran del negocio los atacara, y no tenían mucho miedo de ese hecho. Claro, la Alianza tenía una tecnología poderosa, pero carecían gravemente de buques de guerra y armas. La posibilidad de que una fuerza civil tuviera algo que pudiera amenazar a luz purificadora era muy escasa, y la posibilidad de que la parte agraviada realmente acudiera a ellos, mientras que los que los obligaron a abandonar su hogar en primer lugar esperarían que mostraran algo. El aumento fue aún menor. Pero era una buena oportunidad para presumir ante la Alianza, y las clases estaban a punto de comenzar en la academia, lo que significaba que muchos de los padres que estaban en el crucero o en algún lugar en órbita alrededor del sistema estelar regresarían a casa. Pronto. Eso liberaría espacio y personal para recibir a nuevos dignatarios, además de difundir relatos de primera mano de cómo fue la experiencia entre los nobles de la Alianza. Hola Nico, ¿qué puedes decirme sobre este barco que ha venido a vernos trabajar? Preguntó Max, esperando que ella tuviera buena información para él, a pesar de sus medidas de seguridad. No tanto como esperaba. Puedo confirmar que uno de los estudiantes que tenemos aquí es de una familia que está en el Consejo de Estabilidad y Justicia, pero también tenemos aquí a hijos de otros concejales después de ese escándalo de pago por calificaciones que se extendió hace unos meses. Creo que no es tanto por nuestra seguridad directa sino por la seguridad de nuestros estudiantes. Pero lo bueno es que puedo decirles que Frecuencia y Patrón utilizan sus unidades Warp, y tengo algunos datos sobre su uso de energía. Es bastante impresionante lo eficientes que son. Están usando una décima parte de lo que hacemos por persona. Si pudiera llevar nuestros sistemas a ese nivel, no tendríamos que considerar el racionamiento. Podríamos ejecutar todo a máxima potencia todo el tiempo, incluso al máximo de deformación, sin temor a quedarnos sin energía. Max se rió de su frustración. Obtener incluso un poco de información de una nave que avanzaba no era fácil para ellos, por lo que a ella le había ido bastante bien para conseguir lo que consiguió. También tenían algunos de los esquemas de las tecnologías de la Alianza, gracias a los escáneos de las muchas naves que habían llevado a bordo de Terminus, pero no podían duplicarlos abiertamente para reducir su uso de energía. Necesitaban recrearlos de una manera completamente nueva y llamarlos un nuevo desarrollo humano. Tal vez se apiaden de nosotros y nos den una mejora de estado para que podamos comenzar a comerciar adecuadamente con cosas que no se consideren de alto riesgo. Sugirió Max. Esa es una posibilidad, pero creo que la humanidad tendrá que limpiar su desorden en casa primero. El grupo comercial ha hecho grandes progresos para controlar nuestro sector de la galaxia desde que nos fuimos, pero sigue siendo un desastre. Hay cientos de sistemas habitados que todavía son activamente hostiles a los esfuerzos de los Reavers, y eso ni siquiera toma en consideración todas las especies en el sector noreste de la galaxia, que anteriormente eran tecnológicamente más avanzadas. Están descontentos con nuestro rápido avance. Ha habido rumores de que la llamada Federación Pacífica en el lado norte de nuestra galaxia ha estado alimentando a los humanos con tecnología militar y utilizando agentes dobles para avivar guerras durante los últimos siglos para que no nos salgamos de control ni nos establezcamos y empezar a trabajar en nosotros mismos. Respondió Nico. Eso fue una novedad para Max, pero no del todo sorprendente. Tenían la parte de los requisitos sin guerras interplanetarias, pero la Alianza los rechazó cuando intentaron contactarlos debido a su tecnología, que se consideraba demasiado primitiva para calificar como una especie avanzada. Hasta donde Max sabía, todavía no habían conseguido una nueva nave modelo, que llevaría a su especie a War 10, que los cazadores al menos consideraban el estándar mínimo para viajes interestelares. Pero incluso si lo hicieran, seguiría siendo reconocida como tecnología humana y no recibirían ningún crédito por utilizar barcos de otra especie para desplazarse. Para que una especie vasalla o parásita ganara estatus, la sociedad que les proporcionaba tecnología también tenía que ser reconocida, y los humanos estaban un poco estancados en esa parte del reconocimiento. Como si discutir el tema de los extraterrestres hostiles los hubiera alertado sobre el tema, la nave de la Alianza llamó a Terminus para discutir los resultados probables en caso de que un hombre de negocios renegado viniera a causarles problemas. Por supuesto, dado su conocimiento limitado sobre la tecnología IGT, era completamente posible que hablar sobre ella hubiera sido, de hecho, la señal para que hicieran contacto. Terminus, nos gustaría saber si tiene medidas de seguridad implementadas en caso de que un grupo criminal lo embosque antes de que podamos intervenir. Preguntó el IGT a cargo de las comunicaciones en la nave de la Alianza a través del videochat. De hecho, tenemos escudos en todo momento y dos cruceros en espera con interceptores capaces de Warp 12, incluido un torpedo Warp recientemente desarrollado, que puede lanzarse sin tener que reducir la velocidad. Mientras podamos atraparlos, podemos paralizarlos. Max les informó. ¿Y cuál podría ser la penalización por lanzar un ataque a una nave Reaver en un espacio no reclamado? Preguntó el IGT. Esa es la parte hermosa. Dado que esta área aún no está habitada y no tiene su propia estructura legal, el castigo es lo que yo diga. Según la ley Reaver, soy el juez del caso, y los oficiales de cualquier embarcación dentro del alcance del sensor es el jurado. Respondió Max, haciendo que el IGT le sonriera a través de su traje ambiental humanoide. Entonces, lo que estás diciendo es que sería prudente que intervengamos antes de que reclames un barco de la Alianza como reparación por una actividad criminal. Max sonrió y miró a Nico, que estaba a su lado. Esas son tus palabras, no las mías. Pero no estaré en desacuerdo con tu conclusión. El IGT asintió. Enviaré los detalles de su política de justicia penal a la sede. ¿Se aplica eso a todos los delitos? No, solo piratería. Todos los ataques a las naves de Reaver, excepto los realizados por embarcaciones que enarbolan los colores de un ejército extranjero, se consideran actos de piratería. Para otros delitos, utilizamos un sistema judicial más tradicional de juez y jurado, basado en pruebas. Descubrirás que muy pocos de nuestros castigos se implican en carcelamiento. Si son demasiado peligrosos para estar en la sociedad bajo supervisión, es más rentable eliminarlos por completo de la sociedad, ya sea mediante el destierro o una larga caminata fuera de una esclusa corta. Entendido. Su segundo al mando nos ha enviado la versión abreviada del Manual de Justicia Militar de Kepler y las reglas de conducta de los Reaver. Se las enviaré a los observadores, pero parecen estar en su mayoría en línea con las prácticas estándar de la Alianza. Cortó el enlace en ese momento y Nico devolvió la conversación al estado de la galaxia. Ahora tenía un mapa tridimensional, que marcaba todas las batallas activas y las áreas que aún eran hostiles al grupo comercial. Parecía que ya casi habían llegado hasta las fronteras de los vampiros, con solo unas pocas naciones resistentes entre los dos grupos, pero la mayoría de los sistemas resistentes estaban más cerca del centro del territorio humano, y estaban compuestos por sistemas que se separaron de Kepler, o que formaron parte de los ataques abortados. Parece que no tomará mucho tiempo lograr que todos se unan al nuevo programa, al menos de nombre, le dijo Max mientras observaba el grupo disperso de naciones que optaron por no unirse al grupo. Por el contrario. Los líderes de Kingmus y Rae V han decidido adoptar un enfoque de no intervención. Mientras sigan siendo civiles, mantendrán los tratados existentes en vigor y los dejarán en paz como naciones independientes sin la protección del grupo comercial. Pero como la mayoría de ellos no son limítrofes entre sí, el efecto debería ser el mismo. Los miembros del grupo comercial no atacarán, por lo que pueden permanecer aislados de forma segura y continuar pagando los márgenes estándar e impuestos adicionales, explicó Nico. Entonces, ¿están casi terminadas las batallas entre las naciones humanas? Él preguntó.N55 más menos 5, 5 y 5 y, 1N y remotamente cerca de eso. Pero ahora están casi completamente contenidos en planetas individuales, lo cual es un buen comienzo. El objetivo es evitar que las batallas se extiendan a través de sectores enteros del espacio. Poner a todos en orden es un objetivo a largo plazo. La mitad de estos planetas no dejarán de pelear por quién debería estar a cargo durante una década o más. Nico se rió. Está bien. Avíseme si hay algún avance, ya sea en la superficie o en el laboratorio de investigación. Voy a tomar una siesta. Durante los días siguientes, Max respondió a un flujo constante de mensajes de sus observadores de la Alianza, quienes parecían sentir curiosidad por todo lo humano. Su comandante no les dio autorización para visitar Terminus incluso después de que algunas habitaciones se abrieron después de que los padres de los nuevos estudiantes comenzaron a regresar a casa, pero Nico les envió el programa replicador de una variedad de alimentos humanos que podrían enseñarles sus propios ordenadores para poder formarse una opinión adecuada sobre la cocina humana. Max pensó que era un poco ridículo que ni siquiera enviaran a algunos miembros, pero fue decisión de su jefe de seguridad mantenerse en cuarentena. No se estaban escondiendo exactamente de nadie, pero podían hacer su trabajo desde cualquier nave, siempre y cuando Terminus siguiera enviándoles datos. Era difícil odiar a una persona cuya cocina te gustaba, y una cosa que todos los miembros de la Alianza tenían en común era el amor por la cocina humana. Así que a Nico se le permitió seguir enviándoles cualquier tipo de datos que estuvieran buscando, e incluso datos más irrelevantes, si pensaba que eso los haría felices. El progreso constante de la terraformación continuó día tras día, hasta que el planeta empezó a parecerse a lo que habían asumido que había sido su apariencia original. Aguas azules, exuberante follaje verde, suelo rico, depósitos de mineral reabastecidos y mucho más se habían incluido en lo que originalmente habían planeado como una revisión muy menor. No podían dar por terminado el día tan pronto como hicieran lo mínimo cuando tenían tanta gente observándolos, ya sea con grandes esperanzas para su futuro o buscando el más mínimo desliz para usarlo en su contra en el futuro. Sin embargo, el líder de la nave de observación estaba empezando a ser inteligente con sus tácticas y había ordenado a su personal que no aceptara sobornos de los humanos, incluso si los vendían como materiales de investigación. El edicto provocó una gran confusión entre las filas. Los humanos les proporcionaron una gran cantidad de datos sobre muchos temas diferentes. ¿Qué se consideraría un soborno y qué sería material de investigación legítimo, proporcionado según los términos de su acuerdo de trabajo? N55 más menos 5, 5 y 5 y, 1N Esto se está volviendo ridículo. La mitad de mi personal ha desarrollado un ligero fetiche humano, y el resto está demasiado ocupado probando nuevos alimentos para hacer su trabajo y determinar qué tan lejos están los humanos en el camino hacia la civilización. El comandante se lamentó mientras su asesor y yitid estaba en un vínculo mental con Max. Simplemente lo estás analizando demasiado profundamente. Si das un paso atrás y miras el panorama general, estamos investigando más áreas de la sociedad que para cualquier especie en el pasado. Ni siquiera los cazadores han sido juzgados por su cocina antes, pero los humanos lo han sido. Es cierto que no están en un nivel en el que tengan controlados los conflictos interplanetarios entre sus especies, y mucho menos un control firme de una galaxia, como muchos creen que debería ser un requisito previo para la admisión, pero se están acercando al nivel en el que estaban los cazadores. En cuando firmaron su primer acuerdo con nosotros. Le informó el yitid, ocultando su sonrisa detrás de la máscara impasible de su traje ambiental. Sin una respuesta clara, el comandante volvió a centrar su atención en las excavaciones arqueológicas que los humanos y los cazadores estaban realizando mediante drones mientras el planeta era terraformado. Estaban teniendo cuidado de no dañar las ruinas históricas, lo cual era una buena señal, pero había algo antinatural en estas ruinas que ponía nervioso al comandante. Al igual que los cazadores, había oído las leyendas de una antigua especie avanzada, anterior a la suya en un millón de años o más, pero a diferencia de ellos, pensaba que era un mito y no había tenido conocimiento de las estatuas hechas de los material extraño que habían encontrado en la superficie. Comandante, tengo razones para creer que los humanos han estado ocultando avances tecnológicos a la alianza para parecer menos peligrosos y menos evolucionados de lo que realmente son. Uno de los investigadores se declaró culpable, irrumpiendo en su oficina con una carpeta en las manos. El solo hecho de que había hecho una copia impresa en caso de que la copia digital fuera manipulada fue suficiente para sorprender a los muchos especialistas en la sala cuando llegó, pero las palabras que salieron de su boca parecían más decir lo obvio que una razón para irrumpir en una reunión de alto nivel. ¿Por qué no intentas decirnos algo que aún no sepamos? Uno de los asesores sugirió. Bien, ¿qué tal esto? ¿Pueden replicar y detectar perfectamente la tecnología de encubrimiento de la alianza, pero han optado por no obtener licencias para usarla, en favor de hacer la suya propia? ¿O el hecho de que su nueva generación de dispositivos de modificación de materiales están muy cerca? ¿Al verdadero nivel de manipulación subatómica, donde las únicas restricciones a su producción serán el número de componentes atómicos disponibles? El científico continuó. Hombre, hablaron de eso en un podcast hace como una semana. Tienes que hacerlo mejor si vas a irrumpir en una reunión de comando. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos acerca de que una especie brutal como los humanos está tan cerca del nivel tecnológico que podría acabar con sistemas estelares enteros en un solo día? Pregunto. Ellos también pueden hacer eso. Tenemos confirmación de los Illiquid y los Hunters de que los humanos tienen armas de guerra que pueden esterilizar o destruir planetas enteros o desestabilizar estrellas. De hecho, tenemos algunas imágenes ultrasecretas de ellos abriendo un laboratorio de riesgo biológico de clase A planetoide con un ataque excesivo. El comandante suspiró, preguntándose si el nivel de secretos necesario para evitar causar pánico público en realidad estaba haciendo más daño que bien a su trabajo. Si quieres ahorrarte el trauma, lo he visto en la mente del Illiquid que viaja con ellos y los observa. Ese individuo parece ser un desertor, poniendo su lealtad en los humanos y no en la alianza, pero era muy comunicativo y útil cuando se le pregunta sobre la humanidad, por lo que la situación podría malinterpretarse. El consejero Illiquid le informó y luego hizo salir al intruso de la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros intentos de sabotaje, pero no golpearon a Terminus de la manera que Max esperaba. El primer ataque adoptó la forma de un virus informático altamente sofisticado, incrustado en un mensaje benigno de un cliente que regresaba. Afortunadamente, no abandonaron las medidas de seguridad para los clientes conocidos, por lo que el intento fue detectado y frustrado, con la emisora entregada a los observadores. De esa manera nadie podría acusar a los humanos de actuar como vigilantes por un desaire menor a sus sensibilidades o por algún tipo de castigo inusual. No era posible demostrar algo negativo, y una vez que un rival comenzara a presentar acusaciones contra ellos, no tendrían la red para poder ganar una guerra de redes sociales en las redes de la alianza. Por otro lado, de esta manera podrían dejar caer pistas sutiles sobre quién era y obligarlos a defenderse mientras la alianza investigaba. El segundo grupo que intentó atacarlos no fue tan sutil. Pensaban que los humanos eran lo suficientemente primitivos como para poder engañarlos y someterlos fácilmente. O al menos esa fue la impresión que tuvo Max cuando llegaron. Estaba en una reunión con su asesor y y tip cuando ambos sintieron la alegre intención de engañarlos con un contrato de suministro unilateral. Comandante, un huésped recién llegado quisiera hablar con usted sobre negocios. El recepcionista del crucero informó solo unos minutos después de que el lujoso ya te había atracado en el barco. «Envíalos a la sala de reuniones B y estaré con ellos en quince minutos». Respondió Max, luego se volvió hacia su asesor. «Creo que será mejor si vienes conmigo a este. El nivel de presunción ya es molesto y ni siquiera los hemos conocido todavía». Él suspiró. «Gracias por la invitación. Mi trabajo aquí es casi demasiado fácil y sería un buen cambio de ritmo enfrentar el ingenio de un negociador hostil». Max se rió entre dientes y tuvo una gran idea. «Darles la vuelta a esto podría ser divertido. Cuando lleguemos allí, haré enmiendas, pero con las partes al revés. Cuanto más extravagante sea su petición, más diversión podremos tener. Disfrutaré mucho poniendo a prueba su paciencia. Si no son buenos, incluso podríamos llegar a un acuerdo comercial que los encerrará en algo tonto». El Ilítida estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Mi sugerencia es que se conviertan en distribuidores de nuestros productos, sin márgenes sobre la tarifa de licencia y con un descuento obligatorio. Quebrarlos vendiendo nuestros productos. Me gusta. He buscado los activos de su empresa y son muy pequeños, posiblemente menos ricos que Terminus Trading Company. Incluso si aceptamos condiciones iguales, no perderemos, porque tres son tan pocos compradores por lo que se les permite vendernos. Si podemos exigir un comercio recíproco, también podemos conseguir que violen sus acuerdos con la Alianza. Hará mucho más daño a su familia y a la reputación del planeta que una pequeña cosa como la quiebra de una empresa. Cuanto antes aprendan a no meterse con nosotros, mejor. Si podemos convencer a los demás de que no vale la pena atacarnos, finalmente podremos relajarnos. Las fuerzas de la Alianza podrían prohibir el combate interplanetario, pero eso no significa que no tengan armas decentes. El IJIT estuvo de acuerdo. Definitivamente se le estaba contagiando andar con humanos, tal como sugirieron los observadores de la Alianza. Cuando el grupo llegó por primera vez, el IJIT nunca hubiera pensado en hacer algo tan clandestino, pero ahora que había pasado tiempo trabajando como asesor, se estaba volviendo mucho más flexible moralmente. Creo que Nico estaría triste si no tuviera la oportunidad de dispararles al menos una vez antes de que todo estuviera dicho y hecho. Las misiones pacíficas no son realmente lo suyo, y un mundo muerto es tan pacífico como obtiene. Le recordó el asesor. No lo mal digas. Cuanto más lo llames pacífico, más probable será que Nico cumpla su deseo y pueda disparar a algo antes de que nos vayamos. Todavía hay especies hostiles no muy lejos, y existe la posibilidad de que quien dejó esas ruinas no está extinto. No quiero tentar al destino. Los IJIT no eran nada supersticiosos, por lo que el asesor simplemente se rió de la posibilidad, pero en el fondo, Max sabía que Nico estaría muy feliz si tuviera la oportunidad de disparar a algo en la primera misión pacífica que tenían en mucho tiempo. Ni siquiera la oportunidad de demostrar que sus nuevos desarrollos eran dignos de aclamación interestelar podía competir con eso en su mente. Max llevó a su asesor a la sala de reuniones, donde ya los esperaban Nico y uno de los técnicos, ambos vestidos como trabajadores del equipo de investigación para ocultar el nivel de sus conocimientos a los visitantes, quienes claramente no sabían en qué se estaban metiendo. En el interior, cuando llegó Max, había una docena de humanoides grandes, posiblemente de la especie gigante, pero con un aspecto muy diferente a los que Max estaba familiarizado. Estaba a punto de investigar más profundamente sus pensamientos para conocerlos cuando su asesor le contó los detalles más importantes. Se llaman a sí mismos gigantes, pero en realidad son mitad brilladas. Un lado de su linaje es una especie vegetal, que utilizó una extensa ingeniería genética para permitir tener hijos con la pareja romántica de uno de sus antepasados. Esa es la razón de su extraña apariencia, pero por lo demás son tan inteligentes como sus primos gigantes. No serán los más fáciles de engañar, pero estoy razonablemente seguro de que podremos lograrlo si pretendemos ser unos negociadores horribles. ¿Ambos entendieron eso? Perfecto, no dejes que sepas que estamos haciendo un mal trato, porque vamos a tratar de encerrarlos en el peor trato posible y luego llevarlos a la bancarota. Ahora, pongámonos a trabajar. Max instruyó a Nico y al técnico, quien estaba haciendo un trabajo terrible al ocultar su diversión. Saludos damas y caballeros, y bienvenidos a Terminus. Soy el comandante que eres y es un placer conocerlos esta mañana. He traído a mi asesor y a un par de técnicos hoy en caso de que tuvieran algunas preguntas técnicas sobre nuestra cultura. Soy el único que necesitas para completar cualquier tipo de trato comercial simple. Max saludó a los extraterrestres reunidos. Su piel áspera como corteza mostraba muy poca emoción, pero Max podía decir en sus pensamientos que no se habían dado cuenta de que sus mentes podían ser leídas, lo que significaba que no sabían que el asesor era humillitid. ¿Sospecharías de mí si me vieras junto a los demás? Preguntó el asesor, refiriéndose al traje de rehaber que llevaba y los cambios cosméticos que había realizado en la apariencia de su traje ambiental. Buen punto. Tienes mucho mejor estilo ahora que antes. Sus invitados pusieron las mejores sonrisas falsas que Max había visto en mucho tiempo, lo suficientemente cursis como para que incluso el técnico Inu se diera cuenta de inmediato de que estaban fingiendo. Claramente no sabían mucho sobre Terminus Trading Company, o habrían sabido que la nave empleaba una variedad de especies en estos días, cada una con su propia especialidad, pero ni siquiera intentaron encriptar sus dispositivos lo suficientemente bien como para mantener un Inu curioso. Nico, haz la primera jugada por mí. Llegué al acuerdo más desequilibrado que pueda. Quiero obligarlos a obtener descuentos del 50% y cero márgenes sobre el precio de las regalías. Ni siquiera por los materiales. Luego agrega algo simplemente ridículo. Quiero ver si son tan tontos como para entregarlo para firmarlo sin leerlo. Ya lo superé. Oh, mi compañero también tiene una gran idea. Max observó como Nico y el técnico destrozaban el desigual acuerdo comercial hasta convertirlo en algo irreconocible. Inicialmente, el grupo visitante quería un recorte del 80% de todas las regalías que Terminus ganaba en la alianza, acceso preferente a todas las patentes, de forma gratuita y derechos completos de distribución. Después de las ediciones, pagarían el 80% de los ingresos brutos a Terminus, colocarían anuncios de Terminus Trading Company en todos sus comunicados de redes sociales y proporcionarían todos los productos para los que tienen licencia para vender dentro de la alianza a los Reavers al costo. Los primeros son simplemente vergonzosos, pero el último les causaría verdaderos problemas con la alianza, ya que los humanos aún no están autorizados a tener la mayor parte de esa tecnología. Esa fue la verdadera prueba de que también estaban leyendo su propia propuesta, y su respuesta le diría mucho a Max sobre el nivel de profesionalismo con el que estaba trabajando entre los rivales potenciales que tendría que enfrentar en el futuro. Los que atacaron directamente no fueron los únicos molestos por el ascenso de la humanidad como jugador interestelar, sólo aquellos cuya corrupción ya había sido denunciada frente a su base de clientes debido a las acciones de Terminus Trading Company. En cierto modo, era como empezar con los partidos de las ligas menores, donde tenían que lidiar primero con los menos competentes. Es un placer haberlo conocido, comandante que eres, hemos recorrido un largo camino para ofrecerle la oportunidad de su vida. Dillon Industries es un actor respetado y bien establecido en la distribución internacional, con fábricas en más de mil galaxias diferentes, capaces de transportar mercancías a clientes de toda la alianza en un solo día, a menudo sin incurrir en los costos exorbitantes del transporte del portal. Se nos ha informado que la humanidad ha desarrollado su propia tecnología de portal rudimentaria, pero aún es enormemente ineficiente y requiere que su nave colonial permanezca en un punto preestablecido durante el tiempo que desee establecer el enlace. Nuestros servicios pueden eliminarle esa molestia y hacer que sus bienes humanos únicos se fabriquen en nuestras fábricas para su distribución. Tengo aquí frente a mí una propuesta de beneficios, si está familiarizado con los créditos de la alianza, que describe las cantidades que puede ganar y ahorrar en el transcurso de la primera década de nuestra asociación. Dime, ¿son los humanos una especie de larga vida? Preguntó el líder del grupo, erguido y orgulloso en un intento de dar una apariencia de poder y control. Según los estándares de la alianza, tenemos una vida moderadamente larga. Con la ayuda de la tecnología de rejuvenecimiento, hemos logrado extender nuestra esperanza de vida por más de 200 años, salvo enfermedades incurables o causas accidentales. Max estuvo de acuerdo, tomando la tableta de datos con los esquemas de costos y colocándola entre ellos sobre la mesa para que ambos pudieran leerla. Maravilloso, entonces tendrás mucho tiempo para disfrutar de los beneficios que un socio de la alianza puede brindarte. Como joven empresario, en una galaxia lejana que apenas comienza su viaje hacia la civilización, puede ser difícil salir adelante, pero aquí en Dillon Industries podemos hacerle la vida mucho más fácil. Como puede ver aquí, la cantidad de artículos que puede comprar en la alianza está algo limitada por la clasificación de su especie, pero podemos proporcionarle muchos artículos de lujo, incluso transportes industriales que utilizan tecnologías de control de gravedad de vanguardia. Los beneficios de ese nivel de innovación no pueden subestimarse, y los vehículos se pueden comprar a través de nosotros a un precio muy razonable, con las regalías que ganarán gracias a nuestra asociación. Creo que he tenido una revelación, comandante. Esto es lo que realmente se siente al ser Nico. El anhelo desesperado de apuñalar a alguien y ver sus vísceras esparcidas por el suelo frente a mí como la más espantosa de las pinturas. El Iriquid informó a Max mientras el hombre hablaba. ¿Honestamente piensa que no tenemos motores de gravedad, cuando usamos un rayo de gravedad para llevarlo a la nave? ¿Son estas personas solo semisensibles? Respondió Max. No, pero ellos creen que lo eres. Entonces comencemos con la diversión. Estos niveles de ganancias son increíbles. Podríamos reacondicionar completamente un planeta cada año con el tipo de ingresos que obtenemos de un acuerdo como este, ya que los equipos industriales para la agricultura y la minería no están en la lista restringida. Como estoy seguro de que sabes, los cultivos alimentarios son vitales para el crecimiento de una nueva colonia, como la que estamos trabajando en desarrollar aquí una vez que finalice el trabajo de Terraforming Array. Los Inutech Nomads que conocimos hicieron un trabajo increíble ayudándonos en el esfuerzo de producirlos, dijo Max efusivamente, haciendo todo lo posible para parecer muy feliz ante la posibilidad de firmar el acuerdo. La Alianza en Lenguaje Legal puede ser un poco complicada, pero puedo resumirle el trato si lo desea. Tenemos una copia borradora aquí, verificada por nuestros propios expertos legales, que los Inu de su tripulación pueden verificar que son abogados totalmente acreditados de la Alianza. Con toda la formación y estándares éticos que se esperan del grupo de galaxias más grande que el universo haya conocido. Eso nos ahorraría semanas con un traductor si estuviera dispuesto a resumirnos el documento. Max estuvo de acuerdo y el negociador sacó la tableta de datos modificada antes de firmarla con una elegante floritura. Esa es una tableta de datos oficial y segura. Todas las modificaciones están completamente registradas y son verificables por cualquier computadora de la Alianza, incluidos los observadores en órbita cercana. La he firmado aquí hoy, así que tan pronto como agregue la suya propia, podremos hacerlo legalmente. Vinculante y verificarlo para comenzar nuestro acuerdo y hacer que la mejor tecnología de la Alianza fluya hacia usted. Eso sería increíble. Lo que podríamos obtener de la Alianza aumentaría el nivel de vida de nuestra gente a niveles que nunca antes habían visto. Max respondió con una sonrisa infantil. Oh, ya los tienes. Creen plenamente que tienes un intelecto infantil. Solo mira. Apuesto a que ni siquiera lee el acuerdo mientras lo explica. El IDIT se rió. Su estimación fue acertada. No leyeron nada del documento real, solo dieron un informe muy entusiasta y muy falso de lo que significaba cada cláusula. En el transcurso de los siguientes diez minutos, la emoción en los rostros de Nico y Elinu se volvió imposible de ocultar, pero los invitados solo pensaron que era una señal de que realmente querían que el trato saliera bien. Los humanos no somos una especie indecisa. Firmaré esto ahora y haré que un observador verifique la legitimidad de los documentos. Max estuvo de acuerdo y agregó su firma al documento que había verificado y que aún decía lo que Nico y su compañero querían. No habían hecho ningún intento de volver a cambiarlo, por lo que Max se sintió seguro de poder abrir un enlace con la nave de los observadores en órbita junto a ellos. El cuerpo de una valkia desconocida apareció en forma holográfica frente a ellos en la mesa, y Max deslizó el documento hacia ellos. Necesitamos su ayuda para verificar que este documento es legítimo, está debidamente firmado y es legalmente vinculante, informó Max a la mujer con una sonrisa confiada que hizo que la valkia se estremeciera un poco. Los humanos nunca aprenderán que mostrar los dientes a las personas no es un signo de amistad entre la mayoría de las especies. Pero no es un problema para mí verificar esa tableta. Ya establecí el enlace y verifiqué la hora de la última edición y firma. Solo me falta pasar por el organismo para asegurarme de que no hay cláusulas inadecuadas, como lo determina la ley de la alianza. Valkia se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a parecer sorprendida, luego horrorizada, antes de que pareciera romperse por completo y comenzara a reír histéricamente. Díganme, señores de Industrias Billion, ¿verificaron el documento que proporcionaron para la firma o simplemente asumieron que no intentarían nada clandestino? Finalmente logró preguntar. Hemos proporcionado el documento. No había ningún motivo para verificar su validez. El negociador afirmó con confianza. Incluso cuando estás sentado frente a un inu hostil y una especie con capacidades desconocidas. Ella continuó. El documento estaba en una bolsa segura. No tuvieron contacto con él. Estoy seguro de que nadie excepto el comandante y nuestro representante ha tocado la tableta segura desde que entró en el barco. Ahora Valkia casi parecía confundida, pero ya era consciente de la capacidad de los inu para piratear sin contacto y no era tan tonta como estos hombres. La última edición de este documento fue menos de cinco minutos antes de la firma, lo cual es estándar para la mayoría de los acuerdos, pero el contenido de este es algo inquietante. Sin mencionar que violan docenas de leyes de la Alianza sobre el suministro de apoyo militar a países no miembros. Especies, así como violaciones de las leyes de importación, leyes fiscales y violaciones de los derechos de al menos cuatro seres sintientes en la sección en la que usted acordó que sus trabajadores de Dillon Industries produjeran cantidades ilimitadas de productos para la venta a menos del costo de la patente, con trabajadores pagados. Sobre un porcentaje de las ganancias. Ahora el hombre recuperó el documento y comenzó a leerlo, recorriendo la misma gama que Valkia, pero con mucho más horror. Hay una cláusula allí sobre el pago de una multa por cancelación anticipada. Piense en ello como un regalo de bienvenida de la humanidad. Solo una pequeña broma a alguien que subestimó en gran medida nuestra capacidad para negociar un trato o comprender un documento legal. Max le informó con una sonrisa. Como no son miembros y pueden argumentar que no incluyeron ninguna violación de la ley de la alianza en el documento, nos gustaría hablar con su equipo corporativo después de esta reunión. N-5U. 53-5R. 5-5I. N. Los consejos de la alianza declaran el acuerdo legalmente vinculante pero inválido debido a las cláusulas resaltadas. En realidad no se ha producido ninguna violación de la ley en este momento. Pero Dillon Industries enfrentará una investigación formal sobre por qué firmaron tal documento, anunció Valkia. Ahora, ¿le gustaría empezar de nuevo con un acuerdo comercial adecuado o ya hemos terminado? Max le preguntó al hombre que estaba al otro lado de la mesa. ¿Cómo te atreves a rechazar nuestra oferta e intentar humillarnos así? ¿Crees que somos una broma? ¿Alguien a quien puedes insultar sin consecuencias? Te haré saber que nuestro CEO tiene un primo en el consejo de liderazgo de la alianza. Una palabra mía y la de su especie nunca se convertirá en miembro. Gritó el hombre, ignorando el holograma de Valkia, que sacudía la cabeza asombrada ante su idiotez. Eso me sonó mucho a una admisión de corrupción en su consejo. ¿Qué dice, observador? Preguntó cortésmente lilítida. Investigaremos el asunto. Todas las acusaciones de corrupción presentadas por un IJIT deben ser tratadas como asuntos serios debido a su capacidad de leer la mente. Ella estuvo de acuerdo. ¿IJIT? Esta es una nave humana. La escaneamos y descubrimos que no había ninguna forma de vida IJIT a bordo. El abogado de Dillon Industries insistió. Por razones de seguridad, el blindaje del interior de Terminus está diseñado para ocultar la presencia de vida de los escáneres externos. Esta es una práctica estándar para todas las naves militares si uno se habría dado cuenta si realmente hubiera escaneado la nave. El IJIT respondió con calma. Ahora exigiré a los miembros de Industrias Dillon que regresen a su nave y se presenten inmediatamente en la nave de observación para ser interrogados. Pueden continuar sus negociaciones más tarde y, con suerte, con un comienzo más competente que este sombrío espectáculo. Tienen 15 minutos para cumplir. La Valkia les informó y luego cortó el enlace. Eso fue divertido. Deberíamos hacerlo de nuevo en algún momento. Haré que la señorita Raje y un destacamento de seguridad la escolten de regreso a su nave como lo exige el protocolo de la alianza. ¿Cuándo vamos a dejar la fachada con los nombres falsos? Ya no es como si alguien nos estuviera persiguiendo y no estuvieran engañando a nadie. Nico se rió cuando regresó a la oficina de Max después de despedir a sus invitados para hablar con los observadores. N barra, 05 C555 y 1 N. Cuando quieras, de verdad. De todos modos, no es un gran secreto, más bien una broma interna en este momento. Max estuvo de acuerdo. Probablemente también deberíamos hacer algo de control preventivo de daños. Haré que los sinos se pongan manos a la obra de inmediato para que los tipos a los que les hicimos bromas no puedan venir a nosotros e intentar vengarse en la alianza. Básicamente, podrían haber sido exiliados por su prácticas comerciales, pero si pueden convencer a la gente de que somos peores, sería un desastre para nuestras ventas. Sugirió Nico. Bien pensado. Adelántese al problema y luego podremos volver a terminar este proyecto de redir. El informe diario de la directora Medusa dice que los niños están ansiosos por verlo cuando esté terminado, así que supongo que un día, un viaje del campo largo podría ser lo siguiente en la lista de solicitudes una vez que el trabajo esté terminado. Max estuvo de acuerdo. Creo que es seguro asumirlo. Todos a bordo quieren tener la oportunidad de poner un pie en el planeta cuando terminemos, por lo que vamos a tener que hacer un trabajo particularmente bueno y no perder demasiado tiempo mientras terminamos, o ellos empezaré a aburrirme. Parte del encanto de nuestras vacaciones es que seguimos moviéndonos y viendo cosas nuevas, por lo que pasar demasiado tiempo en un lugar es en realidad perjudicial para nuestra popularidad. Además, aquí no hay nada a lo que disparar. Max sacudió la cabeza hacia el diminuto keyboard, cuyo cabello negro y rizado se agitaba al ritmo de su discurso. Eso no parecía correcto. Ella no estaba moviendo la cabeza para que se balanceara así. Nico, ¿qué te hiciste en el pelo? Pregunto. ¿Conoces ese anime con el desafortunado protagonista de Laren y el asesino alienígena? Copié su cabello totalmente controlable con esta versión. No tengo la fuerza de agarre baja, pero estoy mejorando en el control. Pronto podré agarrar cosas con él o usarlo como látigo. ¿Usaste tu cabello como arma? ¿No crees que eso va demasiado lejos? Nico se rió como si Max hubiera hecho la pregunta más tonta que existe. Por supuesto que no. El cabello largo siempre ha sido usado como arma. Incluso si fuera principalmente para sostener armas o con una bola pesada al final para azotar a los enemigos, es un desperdicio no hacer algo con él, y encontré esa forma genial. Para hacer mechones de cabello sintético molpable. Dame un poco más de tiempo y podré agregarlos a la armadura aumentática como cuerdas extensibles para diversos propósitos. Técnicamente, eso es en lo que estaba trabajando, para empezar, luego me di cuenta de que dejaría un cabello genial, así que modifiqué el mío. Una cuerda utilitaria sería una buena adición a los trajes, para que los objetos pudieran colgarse o recuperarse con facilidad. El hecho de que Nico lo hubiera convertido en una parte de su propio cuerpo como arma era simplemente inevitable, de verdad. Simplemente no dejes que los proyectos paralelos divertidos interfieran con la tecnología de camuflaje. Vamos a necesitar es muy pronto, sentados aquí entre los narsianos y los Clem. ¿Sabes qué? Tengo una gran idea. Tráelo completamente y podremos pelear para que puedas probarlo. Podemos llamarlo control de la población de una especie hostil y a los invitados les encantará. ¿Quién te enseñó a hablar dulcemente con una mujer? ¿Por qué está funcionando? Creo que aún nos quedan uno o dos meses antes de que funcione correctamente. Quiero que funcione lo suficientemente bien como para que podamos usarlo como los cazadores. Hacer cuando juegan juegos de guerra con especies inteligentes y ocultan nuestro mecha, no solo nuestras naves en órbita. Tener una unidad o tres de mechas sigilosos, probablemente Corvette Clash por su velocidad y versatilidad adicionales, cambiaría las reglas del juego en una pelea. Max se despidió con la mano mientras Nico se giraba para regresar a su trabajo, arrastrando al emocionado Inu con ella. Algo que habían visto o pensado en los últimos minutos tenía la mente del técnico dando vueltas, pensando en cómo modificar un relé de potencia. Estaba seguro de que era importante terminar esa parte de su trabajo, por lo que los despidió lo antes posible y esperó la inevitable reprimenda que iba a recibir de los observadores. No tuvo que esperar mucho. Después de solo una hora, tenía una carta muy oficial esperando en su bandeja de entrada, informándole que no era ni divertido ni aceptable intentar utilizar las leyes de la Alianza para manipular a otros para que cometieran graves violaciones de los aranceles militares. El tono de la carta sugería que sabían exactamente lo que había sucedido en la habitación, por lo que asumió que Orosil y Tirles habían informado o su propio personal había obtenido los registros de los sensores de Terminus. Sin embargo, su apuesta estaba en la probabilidad de que alguien de su personal lo hubiera enviado, ya que, para empezar, les haría la vida más fácil no tener que responder preguntas sobre cómo había ocurrido una interacción tan extraña. Puedo leer la mente y ella puede manipular datos con un pensamiento fue una respuesta perfectamente razonable para la Alianza, pero aún era más fácil no tener que hacerlo en absoluto. Más tarde esa noche, recibió una carta de seguimiento del comandante de la nave de observación, informándoles que recibirían más invitados en un futuro próximo. El Consejo enviaría un equipo para hablar directamente con ellos sobre una propuesta que tenían para evitar incidentes futuros en los que las innovaciones humanas que eludían las leyes de derechos de autor pudieran causar alborotos interestelares. Eso debería ser muy divertido. No tenía intenciones de ralentizar su trabajo ni de mantenerlo oculto a la Alianza en su conjunto. Sin embargo, si pensaran que hay alguna forma de evitar conflictos como éste, en los que las empresas que aumentan los precios podrían terminar con una cuenta pendiente después de que su personal superior fuera linchado o expulsado por completo del territorio de la Alianza, sería un pequeño alivio. El nuevo grupo no tardó en llegar. Programaron la apertura del portal para la mañana siguiente, hora de envío de Terminus, teniendo en cuenta el horario de todos, e informaron a Max que serían 20 personas en total, más 4 que habían invitado de no miembros de la Alianza a asistir a la reunión. Esa última parte fue un poco extraña, pero parecía que querían hacer un cambio bastante grande en el entendimiento que tenían con los humanos, y eso significaba que tenían que involucrar a otras especies también. Una de las 4 adicionales era una cazadora, pero ninguna del barco de Khan. Una era una driada, que aparentemente no eran todos miembros de la Alianza, y las otras dos pertenecían a especies que su base de datos no podía identificar, por lo que recurrió a un 3-Khan en busca de consejo. —¿Estas especies, las driadas y las demás, cómo son sus culturas? —Vienen a asistir a las reuniones, pero no sé nada de ellos. —Preguntó Max. —No es tan mal. —Son de sistemas relativamente cercanos pero han rechazado ser miembros. —Los azules y narices no creen en la gobernanza externa, por lo que no aceptarán ser miembros ni cumplirán plenamente las leyes de la Alianza cuando entren en conflicto con las suyas. Aunque son vegetarianos y, en general, agradables. Las driadas también comen solo plantas y pueden tener mal genio, pero con la reconstrucción de un ecosistema natural, les agradarás más. Son lo que tu especie llama hippies. Deberías poder gestionar eso. El último es el Volga. Los idiotas del universo. Fueron los primeros miembros fundadores de la Alianza, pero luego fueron expulsados por corrupción. Les gusta obligar a otros a cumplir sus órdenes y participaron en cientos de guerras por poderes utilizando fuerzas externas antes de que hubiera pruebas suficientes para expulsarlos. Tratar con ellos puede ser complicado, no aceptes ningún tipo de acuerdo con ellos si quieres tener algo que ver con la Alianza. Solo están aquí porque están cerca, y la Alianza no pudo evitar que sus espías descubrieran que su especie está ganando poder. Dentro de una o dos décadas más, estarían aquí, buscándote para que les ayudes a causar problemas en alguna parte. Sus reflejos son una basura y son completamente cobardes, con tecnología mediocre, pero eso no importa cuando hacen todo por poder usando dinero. La humanidad tiene algunos así. Enviaré la información sobre ellos al resto de los Reavers para que no se vean involucrados en una disputa de larga duración sin saberlo. —¿Cree que sería aceptable comerciar con ellos o deberían ser desairados por completo? —Puedo decir que tú, y posiblemente todos los cazadores, les guardas rencor. —Preguntó más. —Si no hay acuerdos previos, hundimos sus barcos cada vez que se encuentran en territorio un ter. —Respondió Khan, resumiendo el estado de su relación en una sola frase. —No hay nada más hostil que una orden de matar al instante. —Entiendo. —Lo agregaré a la información que envió a los miembros del grupo comercial para que sepan sobre el potencial de conflicto. Lo más probable es que los pongan en una lista de intervención militar cero, prohibiéndoles contratar a nuestros mercenarios o comprarnos equipo militar. Eso haría felices a los cazadores y a la alianza, pero hazlo con tacto para no causar problemas adicionales a tu gente. Podrían enviar a otros a hacer su trabajo por ellos hasta que usted acepte sus términos. Es por lo que son famosos. Max agregó las notas detalladas en la información que envió a Meritarit, quien se encargaba de difundir todos los datos que recopilaron y difundirlos al grupo comercial en su conjunto. El hecho de que estas personas estuvieran en tan malos términos con los cazadores, quienes ya habían estado en excelentes términos con los humanos, seguramente se convertiría en un problema en el futuro. Los cazadores habían sido tan generosos como pudieron con los datos que compartían, y habían trabajado de buena fe con el grupo comercial cuando encontraron nuevos humanos escondidos en el otro lado de la galaxia del resto de las especies, por lo que Max mostró reacio. Hacer cualquier cosa que interfiera con ese acuerdo. Gracias. Si quieres sentarte como observador, me aseguraré de que haya un asiento en la mesa para ti. Ofreció Max. Creo que la cazadora que están enviando debería ser suficiente. Ella tendrá un enlace constante desde sus sensores abierto para mí para que sepa lo que está sucediendo en la reunión. No es de conocimiento común, pero la mayoría de los inus saben que lo hacemos como práctica estándar, y cualquiera de los funcionarios de alto rango de la alianza ya debería saberlo. Comprendido. Gracias por la ayuda. Una vez finalizado el vínculo, Max comenzó a prepararse para las reuniones del día siguiente. Preparar el lugar y asegurarlo fue la parte fácil. Tenían mucha práctica para eso. La parte difícil fue que aún no sabían de qué iba a hablar el equipo en específico. Sin ese conocimiento esencial, sería difícil evitar caer en una trampa. Al menos podía leer la mente, así descubriría de inmediato qué pretendían y si estaban siendo honestos con él. Había algunas formas de evitar la lectura de su mente, pero en un grupo grande, sería imposible para todos ocultar un giro importante de la trama, por lo que o la mayoría no lo sabría y su sorpresa sería genuina, o uno de ellos lo sabría. Revelar cualquier intención negativa. Lo último que hizo antes de dormir fue pedirle a Lady Tip que mantuviera un oído mental abierto para cualquier cosa que pudiera saber sobre la situación a través de su compatriota en la nave de observación o de cualquier otra mente a la que tuviera acceso. Todo ayudó, y Max estaba decidido a causar la mejor impresión posible a estos visitantes, incluso si no tenía intención de tener una relación comercial cercana con todos ellos. Las reuniones ni siquiera habían comenzado al día siguiente cuando Max empezó a tener dolor de cabeza. Los emisarios del grupo entrante exigieron fanfaria, desfile y fiesta de celebración anunciando el honor de haber sido honrados con su presencia. Les daré un desfile. Salgan por la esclusa de aire. Murmuró Mico mientras leía la lista de demandas que habían presentado. Te están poniendo a prueba para ver qué tan fáciles de convencer son los humanos. Cuanto más dócil seas a las demandas, más fácil será someterte al rígido conjunto de reglas internas de la Alianza. El ilítida explicó. En ese caso, envié este mensaje. Las vacaciones son específicas para la tripulación de un barco y requieren una gran victoria o una pérdida de vidas igualmente devastadora. Este día aún no cumple con nuestros estándares. Los desfiles no son parte de nuestra cultura, pero sí dispuesto a organizar un festín en vuestro honor con la mejor variedad de la cocina humana. Max le informó a Mico, quien se rió entre dientes mientras le devolvía el mensaje. Ahora quieren conocer los detalles de la escolta de seguridad que velará por su seguridad en el camino hacia la zona de reunión. ¿Sabes qué? Envía al cuarto y quinto batallón, además de toda la infantería. Totalmente armado, incluido el mecha ligero. Los pilotos de mecha pesados pueden cambiar a armadura aumentativa y escoltar personalmente al grupo a la sala de reuniones. Solo haz que formen una línea doble para los 50 metros completos desde el hangar hasta la sala segura. Ah, y tenga a las pilotos femeninas en ambas puertas, ya que hará felices a los cazadores. Parecen estar asumiendo que realizaremos el evento en el planeta. ¿Debería aclararles que los Reavers son un segmento de la cultura humana basado en naves, o debería decirles que nuestros planetas están fuera del alcance de los forasteros hasta que lleguen? ¿Se llega a un acuerdo? Preguntó Nico. ¿Estás tratando de pelear con ellos? No todos. Realmente deberíamos haber encontrado algo de entretenimiento con anticipación. Este va a ser un día muy aburrido. Ella suspiró. Valiente de tu parte al asumir que esto solo tomará un día. Tanto Max como Nico gruñeron ante el recordatorio del GT, pero enviaron la versión más diplomática del mensaje que pudieron y se prepararon para la llegada de sus visitantes. Como mínimo, el grupo fue puntual. Llegaron solo una hora después de que se confirmaran los arreglos, lo que les dio tiempo suficiente para tener la escolta en su lugar y lista. Todos los que estén fuera de un mecha, muevan sus armas al espacio de almacenamiento plano. Hoy son una guardia de honor y probablemente no correremos ningún peligro. Simplemente se sienten importantes y querían un espectáculo. Max le recordó a su unidad mientras formaban una doble línea a lo largo de las paredes del corredor de 20 metros de ancho. Los enviados aterrizaron en una lanzadera de aspecto bastante pomposo, no demasiado grande pero cubierta de oro y con escrituras delicadamente grabadas que hacían que todo pareciera más una decoración que un barco en funcionamiento. Los diversos enviados salieron, luciendo increíblemente orgullosos de sí mismos, cada uno acompañado por un par de guardaespaldas. Algunas parecían bastante capaces y peligrosas, como el par de jóvenes cazadoras que acompañaban a su enviado, pero la mayoría parecían tener más la naturaleza de sirvientas. Ninguno de ellos llevaba armas visibles, pero con su nivel de tecnología, eso no significaba mucho, pero la mayoría de ellos vestían algún tipo de uniforme, que era completamente inadecuado para el combate. Max no era tonto, sabía que la paz y la ausencia de guerras interestelares eran dos cosas muy diferentes, pero la imagen que los enviados intentaban transmitir era la de una nobleza despreocupada. Prepárense para algunas presentaciones exageradas y luego podremos comenzar. Max recordó a sus compañeros. Permíteme poner de nuestra parte, tengo experiencia en estos asuntos. Sugirió su asesor I.T. enviando el equivalente mental de una sonrisa junto con ello. Humanos suplicantes, tenéis el honor de presentaros ante el gran señor Immanuel del Volga, arrodillaos y os ofreceremos privilegios más allá de vuestra imaginación. El hombre pequeño cubierto de oro y joyas anunció antes de que nadie pudiera hablar. Creo que preferimos la tradición de los cazadores. Envía a la mejor guerrera de tu especie y, en su lugar, nos batiremos en duelo por tu nave y las vidas de su tripulación. Anunció el I.T. Los enviados de la alianza se detuvieron en seco y miraron a los I.T. por un momento, tratando de entender lo que acababa de suceder, mientras el representante del Volga los miraba con claro desdén y odio. Por favor, por favor, por favor. Nico estaba repitiendo en su cabeza mientras los enviados recobraban su ingenio. No esperaba ver un I.T. aquí con una especie tan primitiva. Quizás la alianza estaba tratando de adelantarse a nosotros y envió un representante por adelantado? Preguntó el enviado del Volga. Por el contrario, tu presencia simplemente pasó desapercibida, así que cuando comenzamos a ampliar nuestro personal para incluir otras especies, encontramos a Inu, I.T., Hunters, Shin y Valkia, pero no nos enteramos de la existencia del Volga. Hasta la alianza nos informó que usted estaría presente hoy, le informó Max. Ya veo. Parece que su especie es una cultura bastante militante. El alto señor del Volga declaró aunque parecía más confundido que cualquier otra cosa. Esta galaxia es el hogar de muchas criaturas violentas, tanto inteligentes como semisensibles. La violencia es una parte esencial de la existencia humana, pero no tan fuerte como lo es para los cazadores. Los humanos disfrutan de los desafíos, pero la alegría pura que habían mostrado cuando presentamos a Hunterscan las infestaciones de Clem fue más allá de lo que estaban acostumbrados. Fue realmente una experiencia bastante saludable en todos lados. Nos encanta ver a los demás divirtiéndose, por eso hemos abierto un crucero y una academia multiespecie aquí a bordo de Terminus, explicó el I.T. La cazadora y sus compañeros parecieron muy felices ante las palabras mientras los enviados de la alianza recalculaban frenéticamente cómo esperaban que fuera esta reunión. El enviado del Volga deseaba en silencio haber ignorado el mensaje sobre la reunión y haber venido aquí individualmente cuando podría haber podido presionar adecuadamente a los humanos sin la alianza y los cazadores presentes para rebatirlo. El representante de Valkia fue el primero en recuperarse y, de forma políticamente adecuada, intentó suavizar el tono de la reunión y volver a encarrilar las cosas. Gracias, alto señor, por su intento de evaluar las personalidades de los comandantes humanos. En nombre de los consejos de gobierno de la alianza, estamos aquí para hablar con los líderes de la especie humana sobre su estatus con las fuerzas de la alianza. La Valkia habló suavemente, agitando lentamente sus alas de plumas negras. El efecto realmente funcionó, y logró lucir más majestuoso y amable que hace unos segundos, lo que provocó que tanto Max como el I.T. elogiaran en silencio su habilidad. Me sorprende que no seas tú quien hable y los desafíe. El gigante de su grupo le preguntó a la cazadora, quien le devolvió la sonrisa detrás de su suave máscara dorada y cruzó las manos recatadamente frente a su ondeante túnica plateada. Como mencionaron, los humanos ya se encontraron con los cazadores, y su campeón dio una pelea lo suficientemente buena como para que los consideráramos dignos de interacción futura por sus habilidades, y no sólo por el nivel de avance tecnológico que atrajo nuestra atención en la primer lugar. Ella respondió. ¿Tienen un guerrero que puede impresionar incluso a la cazadora Khan? No parece gran cosa. Preguntó el Volga con una mirada desdeñosa a Max. Su mejor mujer luchó contra una cazadora hasta empatar con trajes de cazador de 20 metros de altura. Ella confirmó, claramente consciente de la situación, ya que los cazadores transmitieron la batalla en vivo a sus otras naves. Ahora incluso el Volga parecía impresionado y sus pensamientos estaban más que un poco nerviosos. Se había metido en problemas con una especie que claramente sabía mucho más sobre el universo de lo que la Alianza había dejado entrever. Max leyó sus pensamientos y se dio cuenta de que la Alianza le había dicho que se trataba de una especie primitiva que se había saltado la ruta de desarrollo habitual y había adquirido la capacidad de propagar la destrucción más allá de su propia galaxia, pero eso fue todo lo que le habían contado a su gente. A ellos. Había tratado de parecer el líder del grupo porque pensaba que los humanos no lo sabrían mejor, y ninguna de las transmisiones de la Alianza que había interceptado había dado ningún indicio de que sabían más que una nave de la Alianza los estaba observando. En resumen, lo habían tomado por tonto, y todos los presentes lo habían pisoteado alegremente, incluso los humanos. La Adriada fue la siguiente en hablar. Si vamos a estar en reuniones todo el día, tal vez podrías traer al miembro de la tripulación Shin que mencionaste a la reunión. Puede ayudar a explicar algunas de las diferencias culturales, ya que nuestras especies están bastante familiarizadas entre sí y se llevan bien. ¿Qué papel tiene el Shin aquí con los humanos? Es un botánico a cargo de la vegetación pública a bordo de Terminus, así como del mantenimiento del árbol del mundo que crece en el atrio delantero. Los ilítidas respondieron en su nombre. La Adriada parecía encantada con esa noticia, y sus pensamientos eran un revoltijo de posibilidades felices, la mayoría de las cuales involucraban siestas en las ramas de un árbol del mundo. Definitivamente iba a ser más fácil llevarse bien con esa especie que el promedio. La Valkia hizo un gesto hacia adelante y Max condujo al grupo hacia los pasillos donde los esperaban el cuarto y quinto batallón. La demostración de poder impresionó a la mayoría de las especies, excepto a la que vestía un traje ambiental blanco liso, que Max consideró que era la especie de piel azul de la que había sido informada, quien en su mayoría no se preocupó y vio la presentación como un procedimiento normal. La cazadora y su duro quedaron menos impresionados porque sabían que se trataba sólo de una guardia de honor y no de la principal fuerza de combate de los humanos. Una vez que el botánico Shin llegó y estuvieron sentados en la habitación sellada y reforzada con las puertas cerradas desde adentro, Nico se dirigió al replicador y sacó una amplia variedad de bocadillos veganos en reconocimiento a las tres especies que no comían ningún tipo de carne. Siéntete libre de participar en los refrigeradores ligeros de la cocina humana. No son realmente una muestra representativa ya que los humanos somos omnívoros, y todos son de origen vegetal para que todas las especies presentes puedan probarlos. El IDIT informó al grupo antes de dar un paso atrás para dejar que Max se hiciera cargo de la reunión. Bienvenidos a todos a Colony Ship Terminus, hogar de Terminus Trading Company, los representantes designados de la humanidad para las reuniones de hoy. Es un placer ver tantas especies reunidas aquí hoy, y espero con ansias las seguramente buenas noticias de que la Alianza ha traído consigo para nosotros. Max saludó a la Asamblea. Pareces bastante seguro de que te hemos traído buenas noticias. ¿Es una cuestión de análisis personal, o las especies de la Alianza que empleas quizás obtuvieron alguna información que compartieron contigo? Preguntó al gigante. Por supuesto, hemos escuchado rumores. Tenemos acceso a las redes sociales de la Alianza aquí a bordo de Terminus. Pero ciudadanos al azar hablan de las ventajas financieras de un acuerdo comercial oficial o de ser miembro, en lugar de permitirnos seguir beneficiándonos de nuestros patentes. Libre de impuestos como fuerza externa independiente, no son suficientes para basar una estrategia de tratado internacional. Mi confianza está en el hecho de que llegar a algún tipo de acuerdo que no excluya a nuestros aliados actuales sería lo mejor para ambos. Max le informó, recordando a todos en la sala que no estaban tan aislados como podrían estar. Habitual en una especie recién contactada. El gigante se acercó alegremente y colocó una tableta de datos sobre la mesa. Entonces eso hace que esto sea mucho más fácil. Hemos redactado un acuerdo preliminar antes de nuestra llegada si usted está dispuesto a aceptarlo como base para nuestras negociaciones en curso. Acuerdo comercial de especies que no cumple con las normas entre la Alianza y la facción humana conocida como Reavers fue el titular. Uno tras otro, cada uno de los demás representantes, excepto los cazadores, colocaron una tableta similar sobre la mesa, dejando a todos los enviados mirando a la cazadora. Ella solo se sintió molesta detrás de su máscara y se encogió de hombros. ¿Qué? Ya tenemos un acuerdo de trabajo con los humanos. Solo vine a ver si iban a insultarlos tan mal que los mataron a todos y se llevaron sus naves. Decir que la insinuación de la cazadora de que los humanos podrían derrotar a sus fuerzas y confiscar sus barcos intactos no fue bien recibida fue posiblemente quedarse corto el año. Todos en la sala, excepto la delegación humana, la estaban mirando. Al mismo tiempo, la máscara dorada que llevaban todas las cazadoras ocultaba su expresión plácida, haciéndola parecer aún más despreocupada por las repercusiones de esa acción de lo que realmente estaba. Estoy seguro de que no habría llegado a la violencia. Sé lo que siente la Alianza sobre el combate interestelar. La especie humana también ha estado trabajando para eliminar los elementos rebeldes y las especies hostiles que perpetúan tal estupidez en esta galaxia. Max ofreció en un intento de calmar sus egos. ¿Puede una especie primitiva realmente decir que podría poner fin a una guerra interestelar? Preguntó el representante del Volga. Si llega el momento, podemos destruir los planetas y las estrellas de cualquier sistema que se niegue a dejar de causar incidentes interestelares. Puede que estemos atrasados en muchos aspectos, pero nuestra tecnología armamentista es más que capaz de destruir un planeta en un solo ataque. Max respondió encogiéndose de hombros. Para ser claros, ese es el último escenario, cuando todos los demás intentos de frenar los continuos ataques han fracasado y se considera que la destrucción tiene una tasa de víctimas significativamente menor que la contención de la amenaza. Añadió el ilítida. Max notó en este punto que el representante de Dreyad estaba totalmente desconectado de su conversación, comunicándose en silencio con Shin sobre el árbol del mundo y los jardines en los que estaban trabajando en la parte delantera de la nave. Las Dreyadas habían tomado su decisión y, si a los humanos no les gustaban los términos limitados que ofrecían, estaban dispuestos a abandonar la mesa de negociaciones. No fue una pérdida para ellos, pero como los humanos se habían hecho amigos de los Shin y estaban dispuestos a albergar muchas especies a bordo de sus barcos, con alojamiento para diferentes cuerpos, al menos considerarían algunas modificaciones básicas al acuerdo. ¿Entonces es más una sociedad de paz a través de la fuerza, donde los fuertes mantienen a raya a los débiles? La Valkia preguntó. N, 5. 53, 5, 5, 5 y barra, 1, N. No. Es un tipo de sociedad de paz a través de la unidad. Formamos acuerdos con grupos localizados para ayudarnos y apoyarnos mutuamente en caso de hostilidades. Una vez que tengamos suficientes de nosotros en un grupo, seremos una amenaza demasiado grande para cualquier otro en la galaxia que nos ataque voluntariamente, lo que llevaría a un estado de relativa paz, sin amenazas externas activas. Dado su libre albedrío, todavía puede haber planetas que organicen guerras civiles contra líderes no aptos, o por una variedad de otras razones, y lo permitimos como su derecho a la representación. Por primera vez habló el hombre del sencillo traje medioambiental blanco. ¿Valora usted la autonomía lo suficiente como para abandonar un gobierno central y dejar las cuestiones de gobernanza a los líderes locales? Max asintió. Dentro de lo razonable. Mientras no violen los estándares básicos que hemos establecido para los derechos de los ciudadanos, son libres de hacer lo que quieran. Los humanos han intentado tener un solo líder antes, pero el alcance de tal esfuerzo resultó ser una pesadilla burocrática. Demasiados niveles de liderazgo condujeron a una corrupción arraigada. Ahora operamos con un solo nivel de liderazgo por encima del local, y ha demostrado ser mucho más eficiente. Fascinante. También valoramos la autonomía por encima de todo. Pero tiene que ver con la naturaleza de nuestra cultura. Nuestros líderes son seres divinos creados a partir de energía pura para guiarnos en los momentos más difíciles. Comparado con eso, no hay otra forma del liderazgo podría compararse, por lo que hemos optado por no unirnos a la alianza, aunque mantenemos una relación estrecha con ellos. Él explicó. Si cada uno de sus líderes divinos comandara algunos planetas y una flota de naves viajeras, sería el mismo tipo de gobierno que el comandante de una compañía reaver. Cuando necesitamos hacer cosas a mayor escala, los comandantes designan a alguien que en ellos confían y quién está disponible para representarlos. Por lo general, es otro comandante o un anciano respetado. Añadió Max mientras el enviado de piel azul asentía y tomaba notas en su tableta de datos. ¿No eligen a sus líderes? ¿O es un puesto de corto plazo? No entiendo la naturaleza de su alto nivel de liderazgo. Preguntó el gigante. Dirijo la Terminus Trading Company, que consiste principalmente en esta pequeña flota con activos en un puñado de planetas. Hoy, represento a los reavers en su conjunto porque estoy aquí y tengo la relación más fuerte con su alianza. Los otros comandantes he aceptado confiar en mi criterio y soy responsable de velar por sus intereses y llegar a un acuerdo que sea lo mejor para ellos. Antes de firmar, los acuerdos se enviarán a un grupo de líderes respetados de otras empresas para ver si tienen alguna objeción que se me haya escapado. Si no hay ninguno, se firmará el acuerdo. Si hay objeciones, las negociaciones continúan. Es el respeto que nuestros líderes se han ganado lo que hace que el sistema funcione. Si traicionan esa confianza, serán eliminados o destituidos de su cargo. La mirada del gigante se iluminó con comprensión. Como Nagashen Morkai. Traicionó a su pueblo y fue ejecutado públicamente mientras intentaba firmar un acuerdo que los habría convertido en esclavos a cambio de su propia riqueza. Una larga caminata para salir de una corta esclusa de aire. El enviado vestido de blanco estuvo de acuerdo. Nico se rió de eso. Curiosamente, esta también es la respuesta preferida entre nuestra gente a la corrupción. Sencilla, segura y eficaz. ¿Quién elegiría un final así? Preguntó el enviado del Volga. El hombre que sabe que las opciones son mucho más lentas y dolorosas. Respondió Valkia, luego tomó su tableta de datos y la reemplazó con una de su asistente. Mira esto y dime qué piensas de la oferta. Es algo similar al trato que tenemos con los cazadores, ya que tu gente y la de ellos parecen estar en un camino similar, y ya has demostrado capacidad para viajes intergalácticos fáciles. Mientras tú cazabas furtivamente a más de 100 educadores destacados para tu academia. Oh, él es el gran enojado por eso. Incluso Nico puede decirlo. El Iritit se rió a través del vínculo mental. Revise los registros y vea si tenemos a alguno de sus familiares o exnovias en nómina. Podría ser relevante muy pronto. Una vez superado el regateo introductorio y explicados los conceptos básicos de la sociedad humana, todos los enviados se dispusieron a comenzar a repasar las ofertas que estaban dispuestos a ofrecer a la humanidad. Max comenzó con la elección más obvia, la propia alianza, presentada por Valkia. Los términos eran bastante simples. No habrá ventas directas de equipo militar, pero los Reavers comenzarían a poder comprar todos los productos no militares a las tarifas estándar de la alianza, pero se les exigiría cobrar el impuesto estándar del 10% sobre las ventas sobre los productos terminados que vendieran a los miembros de la alianza, que se pagaría al Consejo de Gobierno. Los planos patentados y las materias primas estaban exentos, y el plan comercial de la alianza sólo grababa los productos terminados, por lo que funcionó muy bien para Max y los Reavers. Significaba que podían acceder a una gran cantidad de productos nuevos y vender sus productos terminados a la alianza sin interferencias. Aún así, no afectaría mucho su principal fuente de ingresos, que era la concesión de licencias de patentes para que otros las produjeran. Max se lo mostró a los demás de su grupo y se lo envió a los Inutech Nomads para que lo revisaran. Eran los expertos locales en los esquemas comerciales de la alianza y se ocupaban de la mayor parte del comercio del grupo con la alianza, por lo que su opinión tenía más peso que la de la mayoría. Hay un poco de lenguaje engañoso en la página 17. Parece que el texto sólo requiere que usted pague por los bienes vendidos a la alianza, pero ellos quieren una parte de todos los bienes terminados vendidos por los Reavers en todas partes. El Inu informó a Max mucho antes de que llegara a ese punto en el documento. Destacarlo y enviarme una versión modificada del texto que nos sea más favorable. Haga lo mismo con cualquier otra cláusula que considere que podría ser un obstáculo para nuestro trabajo. Max respondió el mensaje de texto. Una vez que terminó de leer el documento de la alianza, dejó que El Inu trabajara en él y recogió el documento de la gríada. Tenía menos de una página y decía que permitirían a los Reavers comprar lo que la alianza les permitiera comprar a precios de mercado, pero requerían acceso a espacios naturales públicos en mundos controlados por los Reavers bajo los mismos términos que se establecieron para los civiles Reavers. No creo que necesite una segunda opinión sobre este caso. Bueno, técnicamente, ya tengo otras dos opiniones disponibles que confirman que es un acuerdo plausible, así que con mucho gusto firmaré este ahora. Max confirmó. La dríada parecía satisfecha con el trato y rápidamente volvió a hablar con Shin sobre plantas mientras el resto del grupo se preparaba para un largo día de negociaciones. Si lo desea, nuestro empleado puede mostrarle el árbol del mundo mientras se resuelven el resto de los acuerdos. Le enviaremos copias a medida que estén disponibles, para que no quede fuera del circuito. Max sugirió a la distraída dríada. Ah, sí, eso sería excelente. ¿Cuáles son sus políticas sobre compartir habitación? Quizás desee quedarme unos días. Siempre y cuando no exceda la capacidad indicada de la sala, lo permitimos. Pero como dignatario extranjero, la cortesía exige que le ofrezcamos alojamiento y comida gratis durante la duración de estas negociaciones, así que siéntase libre de organizarlo. El personal te ayudará a instalarte en tu propia habitación. Respondió Max. Apreciamos la buena hospitalidad. ¿Hay más habitaciones como las del Shin? Por supuesto. No muchas, pero hay más salas de suelo y también salas completamente holográficas si un bosque simulado o un entorno natural es más de tu agrado. Eso suena interesante. Creo que lo intentaré. Gracias, comandante que eres, y espero con ansias nuestras futuras interacciones. Respondió la gríada antes de seguir al Shin desde la sala de reuniones. Lo hizo mejor de lo esperado, dado que hay un árbol del mundo en este barco. Hicimos una apuesta sobre cuánto tiempo le tomaría huir de la habitación e ir a buscar una rama para dormir. El gigante se rió entre dientes. Simplemente lograr que usen ropa y se presenten en público puede ser una lucha. Son un montón de bichos raros. La Valkia estuvo de acuerdo. El Inu devolvió la oferta de la alianza justo después de que Max comenzara a leer la oferta del Volga. Su oferta era francamente insultante y no valía la pena salvar ni una sola parte, por lo que Max la dejó a un lado una vez que terminó de leerla y presentó la lista de cambios propuestos al acuerdo de la alianza. Estos son los cambios que nuestros expertos solicitan que se realicen en la primera propuesta que nos presentó. Léalos detenidamente y considérelos. Preguntó Max, entregando la tableta de datos con el acuerdo actualizado a los representantes de la alianza. Eso lo llevó a la oferta que le hizo el enviado de piel azul claro. Se había quitado el casco ahora y mostraba un rostro que recordaba a las máscaras de los cazadores, todo liso pero con una boca y dos ojos inyectados en sangre. Se equipó un par de gafas poco después de quitarse el casco, por lo que su especie debe haberse desarrollado para ser nocturna y sensible a las luces de la habitación. Desafortunadamente para ellos, no pudo bajar mucho más la iluminación, yo interferiría con la lectura de las tabletas de datos ya que las unidades fabricadas por la alianza carecían de retroiluminación como las que usaban las unidades REAVER. Este acuerdo tenía muy poco sobre comercio, sólo una página como el documento de YAD. Sin embargo, incluía una cláusula sobre no invadir los territorios de cada uno, con una lista detallada de los sistemas estelares que estaban habitados por especies alienígenas y un acuerdo general para que no intentaran establecerse en esta galaxia. Honestamente, nadie en su sano juicio quería establecerse en los territorios no reclamados de esta galaxia, dado lo violentos que probablemente serían los vecinos, por lo que, para empezar, probablemente no iba a ser un problema. N-5-55R-5A-5-I-N Ninguna de las galaxias que estaban incluidas en la lista del extraterrestre eran vecinas inmediatas de esta, por lo que las posibilidades de que los humanos intentaran colonizarlas eran muy bajas. Hizo que la llamada fuera simple, pero Max la envió para que fuera examinada por los Inu y Meritarit también. Ahora tenemos un poco de tiempo mientras los expertos examinan los documentos, así que les gustaría tomar un refrigerio. Tenemos una gran variedad, desde té y jugo hasta brebajes más elaborados e incluso alcohólicos. Ofreció Max. Esa es la oferta que estaba esperando. He oído cosas maravillosas sobre el Ron Reavers. La cazadora se rió, finalmente viendo una nota positiva en su día de política. Mientras todos esperamos que los expertos nos respondan sobre los cambios a los acuerdos, tengo una excelente selección de alimentos y licores según lo recomendado por los datos que hemos obtenido sobre su especie. Sé que los cazadores son un gran admirador del Ron Reavers, así que prepararé algunas botellas al final de la reunión para enviárselas para su consumo posterior. La cazadora se rió de eso y sacó una daga de su almacenamiento para cortar un trozo de la pila de carnes asadas que habían sido colocadas sobre la mesa. Los otros enviados parecieron un poco escandalizados por la acción, dado que era un cuchillo de combate muy grande y estaban en medio de una negociación sobre interacción pacífica, pero así eran los cazadores, y los humanos no parecían estarlo. Molesto por ello. El enviado de piel azul lo dio la botella de Ron y luego se sirvió un vaso lleno antes de jadear y toser, y luego se sirvió otro. Eso es increíble. He probado muchas réplicas de alcoholes, pero ninguno ha conservado ese sabor añejo único que tiene este Ron. Aunque debo ir con calma. Mi especie no es muy conocida por su capacidad para manejar este licor. Si te encuentras con los Han en algún momento en el futuro, asegúrate de compartir esto con ellos también. Mantienen todas sus negociaciones después de una noche de copas, con la lógica de que todas las ideas deben sonar bien tanto borrachos como sobrios o no vale la pena aceptarlas. Max sonrió ante la honestidad del hombre bajo y tomó nota para averiguar quiénes eran los Han y qué tipo de trato querrían hacer con los Reavers. Parecían el tipo de personas con las que sería fácil llevarse bien. Incluso el representante del Volga parecía estar divirtiéndose, pero parecía que no tenían intención de presentar una nueva oferta en este momento. Sin embargo, eso no fue una pérdida real, siempre podían regresar más tarde cuando tuvieran una mentalidad más razonable en lugar de tratar de obligarlos a hacer un trato adecuado mientras en su mayoría simplemente acompañaban a los enviados de la Alianza. Los expertos habían emitido sus opiniones cuando el grupo terminó de comer y no encontraron fallas en los nuevos acuerdos, por lo que los dos acuerdos se firmaron y finalizaron en sólo una reunión de una hora. Tenía que ser algún tipo de nuevo récord para las negociaciones intergalácticas, y parecía que los enviados de la Alianza no estaban preparados para ello. Incluso después de firmarlo, parecían inseguros de lo que estaba pasando y no estaban preparados para lo que vendría después. Si alguien quisiera quedarse aquí a bordo de Terminus un poco más de tiempo, tenemos algunas elegantes suites reservadas para dignatarios visitantes en la parte de cruceros de nuestro barco. Si lo desea, será bienvenido. Sugirió Nico, luego sacó a relucir un holograma de las habitaciones que se ofrecían. Sí, eso sería excelente. Al igual que los Inu, mi especie tiene afinidad por el agua. Es la razón principal por la que mantenemos nuestros trajes ambientales puestos. Nuestra piel se seca muy rápidamente cuando nos quedamos sin agua. Respondió el enviado de piel azul. En ese caso, querrás las unidades en el nivel 3. La humedad se mantiene alta allí, pero lo más importante es que podemos aplicar un rociador en los pasillos y en las habitaciones si lo deseas, y el parque acuático de allí tiene una niebla perpetua, solicitada por los Inu para sus compañeras especies anfibias. ¿Pondrías un rociador dentro de una suite? Preguntó el gigante. Ya tenemos versiones impermeables de todo en nuestros programas, diseñadas para uso acuático. No puedo garantizar personalmente su comodidad, pero me han dicho que son suficientes para el uso regular por parte de humanos e Inu. Nico respondió encogiéndose de hombros. El enviado de piel azul ronroneó antes de volver a hablar. Simplemente mantener la humedad alta es suficiente dentro de la habitación. Sin embargo, los parques acuáticos suenan increíbles. Fueron los toboganes de gravedad de los que tanto he oído hablar una innovación Inu. Todo lo contrario. Fueron la atracción que convenció al primer grupo de quedarse con nosotros. Los diseñamos como una característica recreativa, pero rápidamente se han convertido en el medio de transporte más popular dentro del barco. Esto también llevó a un cambio claro en la sensibilidad de la moda, ya que todos comenzaron a esperar estar constantemente mojados, los shorts de baño y las camisas de secado rápido se han convertido en la moda normal para la mayoría de los invitados, aunque algunos todavía prefieren usar el control de gravedad o los ascensores. Para moverse entre pisos, explicó Nico. Yo también me quedaré. Si traigo de vuelta Rehaverrum, mi tripulación nunca querrá irse, y solo estamos aquí para verificar el contenido de los acuerdos que estaban haciendo con los demás, no podemos quedarnos por mucho tiempo. La cazadora suspiró. ¿Estás seguro? No estamos lejos del sistema estelar infestado de Clem más cercano. La cazadora Cam podría darte direcciones y podrías detenerte para una breve cacería en tu camino a casa. No son sensibles, pero son perversamente inteligentes. Y especies de presas mortales. Ofreció Nico mientras Max ojeaba las habitaciones disponibles con el enviado de Valkia. Si hago eso, realmente no querrán irse, y solo se quejarán y se quejarán en el próximo destino al que seamos enviados. El deber político es visto más como un detalle de castigo por parte de nuestra especie, así que puedes imaginarlo. ¿Cómo sería obtener un pequeño respiro y luego tener que volver a la monotonía diaria de negociar con personas a las que no puedes apuñalar? La mayor parte de la sala sacudió la cabeza ante su extraña lógica, pero Nico asintió entendiendo. La vida está llena de dificultades. Pero si cambias de opinión y quieres darles un poco de esperanza de que el deber político no sea del todo malo, estamos disponibles en cualquier momento y tenemos una lista bastante detallada de posibles lugares de caza. Barra, 5 Me temo que tengo otros asuntos que atender además de los pasatiempos acuáticos de una especie emergente, así que me disculparé y regresaré a mi barco. El enviado del Volga les informó con voz digna. Pero por supuesto. Espero que la próxima vez que nos encontremos podamos llegar a un acuerdo, pero esas cosas no pueden apresurarse. En el gran esquema de las cosas, incluso unos pocos siglos no son mucho tiempo si conducen a el resultado que sea mejor para todos los involucrados. Max estuvo de acuerdo. La escolta todavía estaba estacionada a lo largo del pasillo mientras Max lo escoltaba de regreso al transbordador de la alianza que había traído a todos hasta allí. Claramente habían sido informados de la situación, ya que estaban esperando afuera de las puertas del transbordador con sólo la bandera del Volga colgada para la llegada del enviado, y él entró sin ninguna fanfaria ni siquiera una palabra más para Max. Una vez que el transbordador salió de la bahía, Max finalmente pudo dar un suspiro de alivio porque la única molestia del día había desaparecido y concentrarse en construir la relación con sus nuevos aliados. El sólo hecho de poder comprar productos de la alianza sería un gran cambio para la humanidad, que todavía estaba muy por detrás de ellos en muchos aspectos, pero no quería sofocar la innovación, por lo que los primeros pedidos serían para RAE 5, para dar a los investigadores para que pudieran intentar diseñar algo totalmente nuevo a partir de ellos que los humanos pudieran llamar suyo. Había funcionado para unidades warp, replicadores, impresoras de materiales y dispositivos de almacenamiento, por lo que no había una buena razón para que los humanos no pudieran crear su propia versión de otras cosas si se les daba el tiempo y los conocimientos básicos necesarios para comenzar el viaje. Con eso en mente, Max envió el acuerdo a una casa de suministros en el espacio INU, verificando que ahora los humanos tenían acceso a la tecnología sin restricciones para uso militar o policial, y encargó 15.000 copias de los auriculares de aprendizaje para la academia, la tripulación y algunos para el Tioru y su equipo. No estaba seguro de si se trataba simplemente de un problema de programación, de donde podrían potencialmente agregar las aplicaciones de aprendizaje a su tecnología de realidad virtual existente, o si necesitarían cambios importantes, pero el Tioru podría resolverlo una vez que tuviera una copia de su propio. ¿Cómo le gustaría que se los entregaran? El minorista preguntó una vez que se confirmó el pago de sus reservas de la alianza. ¿Tiene una ubicación designada para portales de precisión? ¿O debería enviar un transbordador? Respondió Max. No tenía idea de que su respuesta crearía caos entre los INU del departamento de diseño de esa empresa. Solo quería obtener sus mercancías, pero la idea de abrir un pequeño portal intergaláctico y luego enviar un portal de precisión a través de él para recoger mercancías era un concepto totalmente extraño para ellos y no compatible con la forma en que operaban sus dispositivos de transporte. Como tales, creían, con cierta razón, que los humanos podían atravesar galaxias con precisión con solo unos minutos de aviso, y la sed de conocimiento los estaba llevando a un frenesí de desarrollo y conversaciones teóricas. Un transbordador está bien. Tenemos suficiente inventario en nuestro almacén orbital para completar su pedido ahora mismo, por lo que puede llegar cuando lo desee. La representante de servicio al cliente respondió, igual de confundida acerca de la pregunta pero menos ansiosa por encontrar la respuesta ya que no tenía idea de cómo los portales funcionaron al principio, solo que así fue. Sus intereses recaían en el campo de las comunicaciones punto n, 5b. 5 más menos, 5 marca registrada, 5i, 5, barra 1, n. ¿Quién está de servicio? Envíe un servicio de transporte a este lugar y recoja nuestro pedido de 15.000 auriculares de aprendizaje. Deberían estar precargados con la guía completa del curso y no hasta la universidad, y los necesitamos básicamente para todos. Max preguntó al despacho del piloto. El primer batallón está en marcha ahora mismo. Haré que envíen un barco de inmediato. Estaremos listos para abrir el portal en 30 segundos. La advertencia de la apertura de un portal se transmitió a todas las naves en el área y la nave Volga respondió inmediatamente solicitando llevarla a cuestas y usarla para llegar al espacio de la alianza. Eso no era un problema, ya que lo mantendrían abierto hasta que el transbordador regresara con sus mercancías, y eso les quitaría el volga de encima y les ahorraría el costo de energía para recorrer la mayor parte del camino a casa. Uno de estos días vendería más naves humanas a la alianza, con capacidad energética para viajar alrededor del universo. Su línea de yates de lujo ya podía hacerlo, pero todavía estaban en las etapas finales de aprobación para uso público en la alianza y sus compradores iniciales no podían revenderlos, por lo que muy pocos tenían acceso a ellos todavía, excepto unos pocos clientes que los habían comprado directamente a los Reavers, y ningún astillero fue aprobado para fabricarlos en su nombre. Sin embargo, los propietarios parecían muy contentos con ellos, y Max había notado que algunos regresaron a ellos durante el día de inscripción de estudiantes, lo que demuestra que eran lo suficientemente funcionales como para que los propietarios los hubieran convertido en su embarcación principal, a menos que simplemente estuvieran presumiendo trayéndolos para esa ocasión específica, lo cual también era bastante posible. ¿Ya casi terminaste ahí? La cazadora quiere un compañero de bebida adecuado, y yo no cuento. Preguntó Nico mientras Max observaba cómo se abría el portal y un gran transbordador de carga lo atravesaba, seguido por el barco Volga. Solo asegurándome de que nuestros nuevos amigos menos favoritos hayan abandonado el área. Estaré de regreso en solo unos segundos. ¿Dónde estás? Las barras tiquen el nivel 3. Trae un traje de baño, tenemos el rociador al máximo y básicamente está lloviendo aquí. Sorprendentemente, a Valkia le encanta. Son unos fanáticos de la limpieza y dicen que es como una ducha constante de agua dulce mientras beben y se relajan. Max se rió al pensar en todo un grupo de dignatarios bebiendo juntos en la ducha y salió al pasillo para despedir a los guardias. Esos son todos los que se van hoy. Buen trabajo a todos, disfruten su velada. Max se unió a los enviados y sus seguidores en las piscinas del nivel 3, donde se había desatado una verdadera fiesta después de que la cazadora pagara por adelantado una cuenta enorme por todo el bar esa noche. Había gastado más que los ingresos semanales promedio del bar y los animó a encontrar tantas personas como pudieran que disfrutaran del ambiente acuático brumoso para que ella no tuviera que beber sola. El bartender lo había puesto en los anuncios públicos del crucero y había atraído a casi mil personas a la pista, extendiéndose no sólo a través de esa barra, sino también a los demás en el área, quienes estaban felices de vincular sus informes de inventario y mantener una pestaña para todo el piso. Se saldría de control más tarde, pero eso era normal en el barco ya que muchos de sus invitados pagaban un paquete VIP que incluía toda su comida y bebida durante su estancia. El personal humano era muy bueno acorralando a los borrachos y llevándolos de regreso a sus habitaciones en las primeras horas de la mañana y estaban adquiriendo suficiente práctica en ello para que fueran casi lo suficientemente suaves como para que nadie notara que los más borrachos desaparecían. ¿Crees que sería posible ver los terrenos de la academia mientras estemos aquí? Entiendo que gran parte del interior esté prohibido durante las clases. Aún así, me gustaría ver qué tipo de estándares debe cumplir una instalación educativa humana que emplea a los maestros de la alianza Estanen. Preguntó el enviado de Valkia mientras terminaba una taza humeante de licor de crema de chocolate. No era algo particularmente fuerte, pero bien podría haber tenido una botella entera de vino en la mano, dada la cantidad de alcohol en una taza llena. Por supuesto. Unos cuantos dignatarios con una escolta completa ayudarán a motivar a los estudiantes a concentrarse bien en clase, y mientras todos se porten bien, no hay razón para que no puedan venir a ver la academia por un tiempo. Tiempo antes de mostrarte tus habitaciones. O, si prefieres disfrutar la noche al máximo, puedo organizar un recorrido mañana durante las clases para que puedas ver la academia en acción en lugar de recorrer un edificio vacío más tarde en la noche. Sugirió Max. Eso es aún mejor. He oído que encontraste algunos maestros excelentes, pero nuestras bases de datos no tienen ningún dato sobre instalaciones educativas humanas que no estén orientadas al ejército. Las únicas que hemos registrado fueron las academias militares de Kepler y Kingmus. Ya que parecían los más relevantes para nuestras interacciones en el pasado y eran un fuerte indicador de la trayectoria de su especie antes de esta actual revolución de la alianza comercial. El Valkia estuvo de acuerdo, luego se agachó cuando un asistente muy borracho casi lo bombardeó en una trayectoria de vuelo tambaleante desde la salida del tobogán de gravedad del cuarto piso hasta los yacuchis del tercer piso. Tal vez debería llevarlo a su habitación antes de que se lastime. El enviado suspiró. Creo que estará bien. Ahora está en el yacuchi y la seguridad lo está vigilando para que no se ahogue si se desmaya. Nico respondió desde unos metros de distancia, donde estaba jugando a beber con el enviado de piel azul, quien estaba bebiendo jugó de frutas para mantenerse en forma y disfrutar de la fiesta. El gigante rápidamente se hizo amigo de las chicas canis. Encontraron que su falta de cola y pequeñas orejas redondas era algo decepcionante, pero sus hazañas de fuerza y su cuerpo sorprendentemente musculoso fueron casi suficientes para compensar la falta. Los gigantes también eran muy literales y nada propensos a engaños o bromas, que era una cualidad que los canis admiraban casi tanto como una buena cola esponjosa. Entonces, lo habían incluido en su grupo y asignado al equipo de chicos para ayudar a igualar un partido de tira y afloja que se jugaba sobre mármol liso y húmedo, creando un espectáculo casi tan cómico como jugarlo en la arena cercana. Todo iba bien hasta que un nuevo grupo de Valkia de los pisos superiores voló para unirse a ellos, y un bramido enfurecido vino del asistente del enviado de Valkia. Pequeña basura. Trae tu trasero aquí en este mismo instante antes de que tenga que ir a buscarte. La voz resonó a través de la brumosa fiesta, lo suficientemente clara como para escucharla desde el otro lado de la pista, incluso con la música sonando. El grupo de la joven Valkia decidió que la discreción era la mejor parte del valor. Inmediatamente dieron media vuelta para huir, corriendo de regreso a los pisos superiores con el asistente del enviado persiguiéndolos. El enviado principal y el gigante se echaron a reír, señalando al cielo donde los jóvenes habían sido atrapados y estaban siendo arrastrados por una oreja hasta el nivel del suelo. Entonces, ¿esto es lo que realmente estás haciendo cuando le dijiste a tu madre que estabas en un viaje educativo a la Sino de Oumons? Veamos qué tan inteligente eres cuando bloqueo tus cuentas y te castigue hasta que termine el semestre. Les dijo con una voz normalmente reservada para el comandante de una compañía que saluda a los pilotos borrachos que regresan tarde de su permiso para bajar a tierra. Su hijo y sus sobrinos. Se suponía que todos estarían juntos en un viaje escolar, pero lo abandonaron. Recibimos el mensaje de la escuela antes de irnos, pero no sabíamos a dónde habían ido. Sus madres estaban a cargo de seguir sus movimientos ya que teníamos que trabajar. El gigante explicó. Oh, lo tienen mal. Primero, lo contraen aquí, luego lo tendrán nuevamente cuando lleguen a casa, luego una tercera vez cuando regresen a la escuela, y la directora quiere hablar con ellos sobre saltarse la escuela. Un viaje escolar. Nico se rió. No tienes idea. Su abuela es la directora de su academia, y no es conocida por su misericordia. Posiblemente sea la madre más sobreprotectora que cualquiera podría haber tenido, y ni siquiera es amable con sus nietos. Tuve mi primer postre después de que me transfirieron de la academia junior a los grados medios, donde estábamos en los dormitorios y no en casa para cada comida. El enviado de Valkia estuvo de acuerdo. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Al menos te dejó comer postre en la academia. Ofreció Max, pero el hombre se limitó a negar con la cabeza. Ella informó al personal que no me permitían comerlos y se negaron a servirlos, así que una amiga que estaba en sus buenos libros me robaba una porción extra de veces cuando no estaba supervisando la cafetería. Bueno, te haré saber que nuestra academia es algo menos estricta en cuanto a las restricciones dietéticas. En lugar de prohibiciones, tenemos una colección de dulces sin azúcar y bajos en carbohidratos de todo el universo. De esa manera, los niños pueden disfrutar del postre. Manteniendo al mismo tiempo un plan de alimentación nutricionalmente equilibrado, cuidadosamente diseñado para las distintas especies por nuestros propios nutricionistas internos. Nico le informó con orgullo. Incluso trajiste a nutricionistas especialistas para hacer planes de alimentación por especie. Eso es impresionante. Mi escuela era toda valkia, así que no teníamos que preocuparnos por eso. ¿Qué pasa con los deportes? ¿Tienes aros? Pregunto. Nico parecía confundido, pero Max vio las imágenes del deporte de vuelo usando los aros que habían construido en las instalaciones al aire libre. Lo hacemos. Y está configurado tanto para la versión sin contacto como para la profesional. Incluso adaptamos juguetes de niños humanos para hacer palos blandos para practicar, de modo que no tuvieran que contenerse. Aún puedes derribar a alguien del cielo con ellos. Y liberan la pelota, pero no causan ningún hematoma grave ni fracturas de huesos, y hay un campo de gravedad protector sobre el césped, por lo que nadie se estrellará con ninguna fuerza importante. Él explicó. En aquel entonces era un portero maravilloso. Lo suficientemente bueno como para estar en la línea titular durante toda la universidad. Pero los deportes profesionales no eran para mí. En cambio, me eligieron temprano para una carrera en política. El enviado suspiró. Max podía sentir la decepción y era una emoción familiar. Lo había visto muchas veces antes, con viejos soldados, viejos borrachos acabados en los proyectos que hablaban de sus días de gloria y muchos otros que se lamentaban de no haber seguido sus sueños. En la práctica, Valkia tenía todo lo que uno podía pedir, pero siempre sería un arrepentimiento no poder convertirse en un atleta profesional, sin importar qué tan alto en la escala política ascendiera. Dudo que podamos formar una liga adecuada ya que sólo tenemos una academia con estudiantes que pueden volar, pero si introducimos los exoesqueletos arcángeles, creo que podríamos formar un par de equipos recreativos usando especies sin alas. Sugirió Nico, entendiendo finalmente de qué deporte estaban hablando. Sin embargo, las alas son esenciales. Son parte de la estrategia, por lo que tener un competidor sin alas les daría una ventaja injusta. El gigante se señaló como aficionado a este deporte. Los originales tenían alas metálicas como armas, pero estoy seguro de que podríamos adaptarlas a un ala con plumas animatrónica con la suficiente facilidad para que todos los jugadores estuvieran en igualdad de condiciones. Aunque el traje podría no ser tan ágil como lo son las Valkia. Ese asistente en boy tiene algunos movimientos bastante buenos. Nico se rió. Es bastante ágil en el aire, ¿no? Es impresionante cada vez que lo veo, y siempre pensé que habría sido más adecuado para un trabajo en las fuerzas del orden o algo en lo que pudiera mejorar su atletismo. Pero al igual que nuestro amigo gigante aquí presente, prefiere trabajar en la política y hacer de su entrenamiento físico un pasatiempo. El enviado se encogió de hombros. Bueno, te dejaré volver a la fiesta y te veré en la mañana. Tenemos algunas cosas de las que ocuparnos esta noche, así que también debo robar a mi segundo Armando. Max respondió, guiñándole un ojo al enviado de Valkia y rodeando a Nico con un brazo para llevarla de regreso a su habitación antes de que el hilo de pensamiento en el que ella y la cazadora estaban se convirtiera en un nuevo deporte extremo. Podrían hacerlo más tarde, y no cuando había tantos dignatarios en el barco, todos medio borrachos. Mientras caminaban, Max se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La cazadora tenía un plan para mejorar el juego de los anillos, donde en lugar de cinco jugadores con palos de madera y una pelota inflable que se lanzaba a través de anillos de diferentes tamaños para obtener puntos, usarían porras paralizantes y dos bolas de metal más pequeñas. Se agredará, para darle al juego un arma de proyectiles. La idea de que los jugadores se lanzaran bolas de metal sólidas entre sí mientras llevaban porras paralizantes para golpearse entre sí desde el cielo era un deporte muy típico de Hunter. Aún así, dado que los humanos tenían exoesqueletos antigravedad, era perfectamente viable con la infraestructura existente y sería accesible para todas las especies, no sólo las aladas. Convencer al personal de la academia para que dejara que cualquiera jugara era otra cuestión. Max se despertó con manos heladas sobre su piel a la mañana siguiente cuando Nico bajó la temperatura de su capa exterior lo suficiente como para sacarlo de un sueño profundo. Era al mismo tiempo el despertador más eficaz y más horriblemente cruel que jamás había considerado. Siempre se juraba a sí mismo al final de la noche que se despertaría primero para evitar que ella lo hiciera, pero cada vez, ella se levantaría antes que él y encontraría una manera de despertarlo con una descarga eléctrica antes de que sonara la alarma. No es que todos fueran desagradables, pero ese no era el punto. Uno de estos días, él sería el primero en levantarse y se vengaría. Buenos días, dormilón. Son las 6 y 50 de la mañana. Tenemos una cita para desayunar con los enviados a las 8, una visita a la academia a las 9 y tú tienes que supervisar un caso judicial al mediodía. Ha pasado mucho tiempo desde hubo un crimen alto que necesitaba tu atención, pero el protocolo dice que tienes que estar aquí para este. ¿Qué pasó? Todo parecía estar bastante bajo control cuando nos fuimos a dormir. Preguntó Max. La acusación es un intento de iniciar un motín. Con una acusación tan fuerte flotando en el aire, los enviados no tuvieron reparos en que Max cancelara su participación en los eventos planeados para el día y asignara a otra persona para que tomara el control en su lugar. El recorrido por la academia lo realizaría la propia directora Medusa, con la ayuda de algunos miembros del personal de su oficina. Mientras tanto, los recorridos por la nave fueron guiados por el IDIT, quien era más que capaz de sentir todo lo que sucedía a bordo de Terminus, por lo que no se perdería nada, incluso si no estuviera físicamente presente. Max y Nico se sentaron uno al lado del otro en una pequeña mesa redonda, acompañados por el coronel Klinger, que había informado del incidente, así como por un grupo de expertos legales enviados por los Reavers y el enviado gigante, que solicitaron estar presentes como monitores. En nombre de la justicia imparcial.n, barra o 5 más menos 5 l55 y tener un juez y un jurado no relacionados durante los incidentes a bordo de un barco no siempre fue factible, pero un monitor externo fue la forma en que la alianza ayudó a garantizar la imparcialidad durante las audiencias. Muy bien, Klinger, cuéntame cómo empezó todo esto. Desde el principio, lo que te alertó de que podría haber algo mal entre la tripulación. Ordenó Max. Estaba haciendo la revisión semanal del inventario del batallón y había seleccionado los almacenes de municiones, las reservas de material de cama y las pilas de mineral en bruto para su verificación manual. Las existencias de material de cama volvieron a la normalidad, pero el mineral en bruto quedó casi una tonelada por debajo del uso informado. Entonces solicité a di flanco del cuarto batallón que revisara mis tablas de trabajo y uso, según las regulaciones. Fue durante su verificación que descubrimos que el material faltante había sido transferido a Olilaid bajo Marcus Glace, por lo que trasladamos nuestra búsqueda allí, con la excusa de ser un comité de revisión de desempeño, y encontramos un gran resentimiento por haberlo había sido elegido entre otros que se habían unido al mismo tiempo y tenían familias más prestigiosas en su país. Una vez establecido eso, no fue difícil convencerlos de admitir lo que había sucedido y encontrar las armas que habían fabricado, y luego intentaron borrar los registros de las impresoras de materiales. Tengo aquí documentos que recopilamos durante nuestra investigación, y nombran a 17 miembros de la tripulación del crucero Olilaid, junto con 4 miembros del personal a bordo de Terminus, que describen un plan para derrocar el barco e independizarse la primera vez que fueron enviados a una misión. Fuera del alcance de armas de Terminus y sus mecha batallones. Entre ellos se encuentran los 4 comandantes de compañía enviados de este RAE 5, pero no el comandante de batallón elegido, que parece permanecer leal al Capitán Blase y a la Terminus Tradin Company. La sala quedó en silencio mientras Max y los demás revisaban los documentos que se habían recopilado, verificando sus últimas fechas de modificación y los usuarios cuyos datos biométricos habían iniciado sesión en ellos, y luego Nico y uno de los Inutech Nomads verificaron que estaban no manipulado para implicar a una parte no involucrada antes de que se leyera el contenido. El dispositivo estaba destinado a autodestruirse cuando una persona no autorizada lo tocaba. Pero desafortunadamente para ellos, no tenían la capacidad de anular la autoridad del coronel Klinger, y él había sido el primero y único en tocar físicamente la tableta de datos. La evidencia que contenía era bastante condenatoria, ya que describía los conceptos básicos de su plan y tenía como objetivo servir como anulación durante el motín al informar falsamente sobre la ubicación y el estado de ciertos miembros. Eso por sí solo no fue suficiente para una condena, pero esta fue solo la primera pieza de evidencia recopilada. Había una larga lista de otros datos, incluido quién fabricó las armas no autorizadas, quién accedió a la habitación en la que estaban almacenadas después de su creación y cómo se relacionaban antes de llegar a Terminus Trading Company. Incluso entraron en qué tipo de estatus tenía su familia dentro de los Reavers. La siguiente parte de la verificación de pruebas, después de que el primer lote fuera considerado admisible, fue el interrogatorio de los prisioneros por parte de los dos oficiales superiores. La mayoría de ellos, como era de esperar, negaron todo conocimiento ya que los pilotos no los maltratarían físicamente en ese momento del interrogatorio, pero algunos creyeron que no habían cometido ningún delito. Con causa, un motín contra un comandante criminal o incompetente que había violado claramente el código Reaver era justificable. No conduciría a la expulsión de los amotinados ni a ningún tipo de cargos contra ellos. Por ejemplo, si el comandante había traicionado deliberadamente a los Reavers, podría considerarse justificable derrocarlos, y parecía que esa era la defensa que utilizaban en este caso. Su argumento fue que al optar por lo que consideraban un capitán no calificado de una familia Reaver menor y al confraternizar con los miembros de la alianza, que no eran oficialmente miembros de su grupo comercial, y sólo tenían los acuerdos más básicos con los Reavers, eso Max los había traicionado a ellos, a los Reavers y al juramento de lealtad y protección del comandante. Era una posibilidad muy remota de discutir, pero se les permitiría presentar pruebas de ello en el juicio una vez que comenzara, suponiendo que tuvieran alguna. Por supuesto, dado que el barco nunca había ido a ninguna parte, ni había sufrido bajas, ni siquiera había emitido una orden más allá de la rutina diaria básica, sería un gran esfuerzo justificar su motín contra su capitán, pero se les permitiría hacerlo. El capitán Marcus Blase de Olly Light fue el siguiente en presentar pruebas. El capitán parecía un poco avergonzado mientras se inclinaba cortésmente ante Max y con buena razón. No había notado el inicio de un motín en su nave, que era su primer comando, y antes incluso de haber estado en una sola misión. No fue exactamente una revisión entusiasta de sus capacidades como capitán, pero había preparado una serie de documentos para que Max los leyera. Muy bien, capitán Blase, es libre de comenzar su presentación. Con suerte, tendrá una muy buena explicación de lo que sucede exactamente a bordo de su barco. Nico lo saludó mientras se sentaba frente al grupo que revisaba su evidencia en la mesa redonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!